Sensei, diría, presenta Hey Pinky Hola Ken ¿Quieres salir a divertirte? Si, vamos Claro, paso por ti Prepárate nena Yo soy Pinky Girl Soy quien quiero ser Passionista Look de revista Siempre Pinky, nunca hay Pinky Si lo puedes ver Tu lo puedes ser Protagonista Siempre ser tu misma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pinky Promise, Pinky Promise Oh, 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 oh Pinky Promise, Pinky Promise With you, with you Pinky Promise Esta semana en Pinky Promise Llegan tres talentosos invitados Que nos harán reír a carcajadas Daniel Sosa Divertidísimo estandopero, comediante Y creador de contenido mexicano Ha participado en producciones como Es de noche y ya llegué En la primera temporada de LOL Y sus propios especiales de Netflix Sosafado y Maleducado Su talento y carisma Lo han llevado también A dar voz a personajes animados Para series y películas como Ferdinand y Seasor 7 Recientemente lanzó su tercer especial por YouTube Ya no es lo mismo Y su propio show, Cosa Seria Verónica Tussain Increíble actriz, conductora y comediante mexicana Inició su carrera en el 2001 En la telenovela Cara o Cruz Para después continuar con participaciones en el cine Series y televisión En populares programas como Oso Polar A Martes Mi Pecado Y Capadocia Además de participar en la segunda temporada de LOL Y La Culpa es de la Malinche Gracias a su gran talento Fue reconocida con un premio Ariel en el 2018 Actualmente es una de las conductoras de Qué Chulada en Imagen Televisión Carismático actor, conductor y comediante originario de Cancún Debutó en la telenovela Agujetas de Color de Rosa Para saltar a la fama con las telenovelas Soñadoras y Amigas y Rivales Con lo que después continuaría en cine, teatro y televisión En populares producciones como La Parodia, El Privilegio de Mandar, Los Simuladores, Una Familia con Suerte Y La Máscara Donde dio vida a Xolo Demostrando su gran capacidad y diversidad actoral Sin olvidar su faceta como conductor Convirtiéndose en uno de los favoritos del exitoso programa hoy Mis queridos Pinky Lovers Bienvenidos a otro capítulo más de Pinky Promise Y el día de hoy tengo unos invitadasos que además de admirarlos mucho Hemos reído, hemos visto toda su trayectoria Y me da muchísimo gusto tenerlos el día de hoy Que se dieron el tiempo porque andan trabajando un chorro Con ustedes en Pinky Promise Mi querido Arad de la Torre ¡Bravo! 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 ¡Veronica Tuzer! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Bravo, Verónica! ¡Bravo, Daniel Sosa! ¡Daniel! Que ya te habíamos tenido antes Ya sí Te habíamos venido Te habías venido a Pinky Promise en algún momento Pero cuando estaba la pandemia Y grabamos en mi hogar Que fuimos con Paco y Miguel Exactamente Pero yo creo que el cuarto, tercer capítulo y duró como seis horas Pero bueno, ya aprendimos a editar mejor y toda la cosa No se preocupen Pinky Lovers Pero va a estar muy divertido Para Vero y para Arad es su primera vez Sí, aquí Descorche Lover Descorche Lover Está muy bien Descorche Pinky Lovers También es Tel Araño Lover ¿Tel Araño Lover? Sí ¡Órale, va! ¿Tú por qué eres Spider? El plano Lover Oye, pero no te dimos aplauso a ti ¡Aplauso! ¡Gracias! Sí, Carla, felicidades ¡Vamos, Carlita! Gracias, de verdad Gracias porque Muchas felicidades Gracias, Arad Yo ya tenía ganas de que vinieran Pero de pronto como que juntarlos a los tres Es un poquito complicado, ¿no? Por las agendas Pero antes de que empiece el programa Quiero que vayan Vayan todos los Pinky Lovers y ustedes A ver cómo les prepare Un Pinky Drink delicioso para el día de hoy Pinky Drink Pinky Lovers y el día de hoy Les tenemos un Pinky Drink muy deli Y súper refrescante Se llama Citrus Pink Y está muy fácil de prepararlo Así que aquí les van los ingredientes Vamos a necesitar hielos Una onza de jarabe de Jamaica Dos onzas de jugo de naranja Dos onzas de tequila El jugo de un limón Y para escarchar nuestro vaso Un poquito de chamoy Y chilito en polvo Y ahora sí Aquí les va la preparación Primero que nada Vamos a escarchar nuestro vaso Cualquiera que tengan en su casa Vamos a colocar en nuestro shaker Un hielo Y todos nuestros ingredientes El jarabe de Jamaica concentrado Nuestro jugo de naranja Nuestro tequila Y nuestro jugo de limón Cerramos y shakeamos Ya que tenemos nuestra preparación Vamos a colocar en nuestro vaso Algunos hielitos Servimos toda nuestra bebida Y para decorar Yo le voy a poner Una rodajita de naranja Es para darle Pues este saborcito cítrico Y listo Aquí está mi citrus pink Disfrútalo Pinky drink Susana unicornia Susana unicornia que les tiene esta bebida espectacular A ver si me pueden rolar uno por ahí Y Susana unicornia es parte de Pinky Promise Así que cualquier cosa que quieran Que necesiten Nos va a estar aquí ayudando con este tema Pero tiene un idioma unicorniano Así que a ver si le entienden Es la única persona que le entiende Soy yo A ver, a ver Pero es muy bondadosa Es muy linda Es muy empática Así que bueno Después de algunos pinky drinks Puede ser que la vayan Oye, ya advertiste al público Que si se encuentran Gracias Susana A una Susana unicornia Tienen que tener mucho cuidado Porque cuando menos lo sepas ¿Ya tienes un pinky drink en la mano? Sí Bueno, público con mucho cuidado ¡Salud! 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 Oigan, vamos a hablar Siempre hay como un tema Siempre hay un tema en cada capítulo ¿Ya la probaron o no? Está rico, ¿qué es? Es gin, está muy delicioso ¿Cómo que gin? ¡Salud! Ah, claro Pues es como tu grupo Oiga Pero uno Pero uno Pero uno Como no haces una Como no haces una Es un gin Claro Estúpido Y de paca Oigan, en cada capítulo Hay un tema Y ustedes, pues bueno Obviamente El pinky de generaciones ¿No? Sí Sí es O pink de generaciones Como le quieran Como le quieran poner ustedes ¿Cómo será? Que estuvieron en este proyecto Tan importante Y ahí es donde ustedes se conocen O se conocían desde antes A ver, Arad Cuéntanos No, no Bueno A ver, o la Ya te conocía ¿De dónde? ¿De hoy? ¿Normal o qué era? De hoy Yo creo ¿Se acaban de conocer? No, no Hicimos un piloto Hacías la boca en Miembros al Aire Ajá Y desde ahí te conocía Y luego trabajaste con Reinaldo López Así es Y luego yo te veía con Reinaldo Porque hicimos un programa de comedia Hicimos un programa de comedia De que caracterizamos y así, ¿no? Ah, este es el de... No No, yo no sé ¿Y luego a ti ya te conocíamos? ¿Cuál hicimos? Tú me conocías, yo no conocía al maestro Ah, porque tú fuiste a mi foro ¿Cuál fue el tema de comedia? Daniel fue a mi foro No, no, no Daniel fue a mi foro a insultarnos No, es cierto ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Tú crees eso? Ay, yo no te creo capaz, amigo Bueno, Daniel fue a mi foro en Imagen Televisión Ahí me desconocí Ajá Y fue a insultarnos Sí, sí, sí Y luego yo fui al 139 9, ya Así le dije Ay, tú fuiste a mi foro a insultar Se lo merecen Sí, seguro Así de irreversible Así le dije Se lo merecen tres veces Ajá No me toquen, suélteme Ajá Y ahí nos enamoramos Y ahí inició el amor Ajá Y ahí nos casamos Y ahorita ya están felices casados Ya está, nos divorciamos Ya nos divorciamos, sí O sea, ya pasó todo este No ¿En qué momento? Pues ya hace muchos años En algunos años Daniel era muy bebé Oigan, ¿cómo se da esta participación de ustedes de generaciones? O sea, ¿quién los busca? ¿Cómo se da toda la situación? Porque es un programa que la verdad es que estuvo súper divertido Y sobre todo esto Bueno, Michelle Renau que no pudo estar Obviamente le mandamos muchas veces a mi Mitch Ella ya también estuvo en Pinky Promise Vayan a ver el capítulo Justamente estuvo en algún momento Igual que Daniel Sosa Pero cuéntenme, ¿cómo viene la participación? O sea, ¿los llaman? ¿De qué? A ver, ¿tú vas a hacer el casting? ¿O tienen castean o algo? Es que de generaciones Tuvo una primera temporada Sí Ahí no fue Y luego, cuando ya se acabaron ese presupuesto Nos buscaron Si ya había más presupuesto Creo que vendieron una mampara Ajá Y ya con lo de la mampara Se lo dieron a Arat Exactamente Y luego Pues ya Alguien tiene que cobrar A Daniel le regalamos experiencia Claro Porque fue su primer programa Claro, me dijeron Te vamos a pagar con foco Y yo, ¡eso! Foco, fumo Y yo Fumo No soy vicioso Ah, entonces bueno Y luego a Michelle también le dimos una oportunidad Claro, claro Como conductora Se iba por anda a ella Le dábamos unas nueces Porque como es vegana Y como era con de conducción No iba por anda Porque por anda no se va por Contexto Pinky Loversland Es Asociación Nacional de Actores Exacto Se encuentra ubicada en Antonio Carlos Y pues nada Y yo aporté Estamos en crisis Por favor, ayúdennos ¿Aportaste? Nada Nada Pero entonces El tema es que Arati y yo Éramos el sillón de los ancianos O sea, dijo Éramos El old school Éramos Porque ahorita ya están los en el mismo Sí, la vieja escuela Y tú eras otra Otro departamento Era el old school Y Michelle y Dani eran Como Los juveniles Sigan siendo Ellos aportaban frescura Inocencia Yo diría más ignorancia Y reverencia Pero cada quien lo pone como quiera Sí O sea, había cosas de repente Estaba muy divertido Oye, a ver Una vez fue la señora actriz Ana Martín Ay, no puedo Ay, la amamos Ana Martín Nunca lo voy a olvidar Bueno, vamos a llorar Llega Ana Martín Entonces alguien Le hiciste una maldad No, Ana Martín es una gran actriz Para la gente que no la conozca La gente joven Primera actriz Primera actriz De verdad Un estándar De una institución de la actuación Sí, de verdad lo es Y Adal Digo, Arat Adal Adal Él dice que Quiere ser actor Que quiere ser actor Pero que no quiere estudiar Cosa que yo no había dicho Y yo estaba como de Jaja, a ver qué broma remata De repente Ana Martín ¿Cómo? ¿Cómo dices eso? Es que las nuevas generaciones Entonces me empezó a regañar a mí Yo de Pero yo no dije eso Un momento duro Un momento duro Pero lo pasamos juntos Un momento muy duro Porque a ver Ana Martín tiene toda la escuela O sea, es la gran actriz O sea, yo la sigo en redes Y me encanta Es increíble Es increíble La admiro No, pero es que No habías dicho que podías tomar clases En línea Algo así Algo así Muy millennial Si no podías tomar clases En línea Todos tuvimos clases Con todos O sea, a ver Tú no Perdón, Dani Tú no tuviste Trim Pero Vero y Arat Sí son gente Que tomaron clases De todo Oye Taquimecanografía 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 Que en esos tiempos Yo me uno a ese A este team No, tú eres mucho más joven Tengo 39 años Pero él ya tiene 62 Pero él ya tenía el taller De taquimecanografía Lo cual no tomé Pero ahora tiene 62 Él entró con Ana Martín En el pecado de Oyuki Él era el pecado Él era el pecado Tú eras el pecado Y tú eras el molusco El pecado del molusco Oye, a ver Bueno, ya fuera de broma O sea, ¿cómo entran al proyecto? Y tuvimos un primer programa Súper bonito Que nos abrazamos Los cuatro Sí, yo muy incómodo Pero sí Él como Tenía esquito Yo no conocía a nadie A ver Yo sí estudié Digo, no actuación Con ellos Ni con Ana Martín Pero sí estudié actuación Actuación Clown, bufón, arlequín Doblaje, ¿no? Doblaje también ¿Pero de qué era? Doblaje de Doblaje de Ah, de voz Así es Que yo soy argentino Y bueno Y en eso estudiamos muchas cosas El herrero Exacto, también Sí se puede Sí Y pues yo no los conocía Y de repente veo a Arad Que lo admiro mucho Por toda la trayectoria que tiene A Vero La ves y te intimida Por lo talentosa que es Y de repente Michelle también Que es una mujer Impresionantemente ¿Cómo le diríamos? Sagas Y pues no los conocía Y vas Entonces de repente todos Abrazos de los cuatro Y yo Híjole Híjole Y olía feo Entonces Como a Valentina Entonces nos abrazamos Y yo dije Yo no quiero poner la cara Acerca de nadie Porque no vayan a pensar Que yo me las quiero besuquear Sobre todo a Arad Entonces como que abracé Y metí la cabeza así En el abrazo Y esa foto Y él está como Como a estruz Como a estruz Como que nos estaba abrazando Pero como que esta manita No tocaba Como así Por respeto, hombre Por respeto y pena Por respeto al público Y la verdad Pero siempre ha sido como frío, ¿no? Pues no Soy más penoso, compadre Pero ya la puedes abrazar bien ahorita No, claro Eres friozón Ya, nos queremos de toda la vida Oye, decían que andaban, ¿no? Sí ¿Por qué dijeron que andábamos? Pues se nota, se nota Ah, sí se nota Porque hubo química en la tele No, no Bueno, es que nos tocaron Ejercicios de seducción Sí ¿Qué tal la nogada? Hubo sexoservicio ¿Qué tal el taconazo? Al señor le metieron un tacón por el Oye, sí ¿Qué? ¿Le metieron un tacón? Sí ¿Por el culito? Pues me pusieron ahí Me acostaron Bueno, no ahí Pero Era por ahí Ajá Y le dieron un algadón Y de repente Era una sexóloga, ¿no? Y con el tacón En el aire En el sartén Ahí venía Donde estarían los huevos Donde está el asunto Sí Ahí me empezó a hacer así Y te enterró bien el No, como que era así Y luego, sí Estuvo incómodo para todos ¿Y de cuánto era el tacón, tipo? Ándale Pero sin el peluche Sí, no, el peluche ya estaba ahí Lo dejó sin el peluche No, no, no De hecho, yo estaba viendo el programa con mi mujer Y dejó de usar tacón No, no, no Se enojó, güey Pues sí, güey Si te metieron en el tacón Oye, ¿y cómo esta señora te está metiendo tacón? ¿Qué sexóloga era? ¿La conocemos? ¿Eh? ¿No era esta del Mira? ¿Cómo se llama? No, no No, sí No, pero me nalvió sabroso ¿Te acuerdas? No, no voy a decir A mí me puso una nalgada Y sonó la alerta sísmica No voy a decir que era del Mira Porque pues ella es muy así de esas Porque yo la tuve en mi despedida No, no voy a decir que era del Mira Bueno, luego tuvo otro señor Que nos enseñó a amarrarnos Amarrarnos, sí, sí Que era ¿Cómo se llama? Bondage, ¿no? No, no, no Bueno, jícuri ¿Qué es jícuri? ¿Tú sé? Que fueron por unos stars Ajá, ajá ¿Qué te decían? Que cobraban tarifas diferentes O sea, si era sexo normal Era una tarifa Síguele Sí, sí ¿Y si era qué? Síguele Hay otro sexo que no es normal Que es el anormal Anormal De los anales de la historia De los anales de la vida ¿Y qué era otra tarifa? Sí Uy, sí Pero se aumentaba, cabrón Sí Que ya te la piensas Que ya no te alcanza Que ya está salgo al cajero Corriendo Con los pantalones así Ya se pone apretado el presupuesto No, sí vale la pena Como incursionar Perdón No, de todo Sobre todo en imagen Como no pagan eso Yo dije, mira Pues ya está bien Mira, luego no la ahorramos ¿Quién soy yo? Tuvimos también a A las de Tepito ¿Cuál era? Ah, también Hubo Drag Queen Ah, Drag Queen de Tepito ¿Sabes quién también nos tocó Esta Carmen Salinas Antes de que falleciera? Antes de que falleciera Sí, porque si yo hubiera fallecido Hubiera todo raro ¿Me metí algo o me acabo de ver algo así raro? No, sí Es que oíste la pendejada Sí, sí, sí Que Carmen Salinas fue antes de que falleciera A ver, estaba aclarando Yo dije que en paz descanse nada más En paz descanse Y entonces Michelle y yo competimos Para hacer las nuevas aventureras Obviamente ganó Michelle Sí Porque ella tiene talento Sí, sí, sí Bueno Es su rusa Es que quería decir Una cosa que me retracté Pero no fue por talento Fue un desempeño Que no solo juntó talento Sino sagacidad Y elasticidad Básicamente Que yo creo que tiene mucho ahorita eso También comimos cosas sospechosas ¿Dónde? En el programa Que como tipo que comieron Ah, tú no fuiste Porque fue Manuna en tu lugar Es lo mismo Yo ni me cuéntame ¿Qué les dieron de comer? Tarántula Cucaracha Sí Uy, aquí somos súper fresas en Pinky Promise ¿Súper fresas? La última vez me comí un ojo crudo, Carlita Ah, no, a ti te tocó el ojo, exacto Un taco de ojo Sí, hasta saltó así el taco Ay, vayan a la ver Ay, 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 ay Que la vayan a la ver ¿Eso es fresa? Saltó el lente de contacto del ojo Ay, no Casi es cierto Oye, bueno, y les gustó este proyecto Están felices ¿Por qué se terminó este proyecto? Era un éxito Nadie lo veía Qué chingadaso era No lo veía ni el productor No No, real Miguel Ángel Fox No, yo creo que era una gran idea Mira, la verdad la idea era muy buena Yo creo que sí mezclar dos generaciones realmente era bastante bueno Y nos llevábamos increíbles Y nos llevábamos increíbles Y yo creo que, pues así No, la pandemia Te voy a decir qué fue lo que pasó Hubo un ciclo en la pandemia donde nos tumbó Otra cosa es que hacíamos por Zoom Estuvimos con Pati Cantú haciendo un Zoom de programa Entonces de repente prendías la tele en un cable Y veías cuatro cuadros ahí raros Darate, Entepoztlán Y de repente Pati Cantú en su casa Entonces era como una dinámica muy rara Porque las entrevistas y parte del alma del programa era Pues la risa Pati Cantú en su estudio, me acuerdo ¿Se acuerdan que está en su estudio? Sí, sí En pijama En pijama en su estudio El delay El delay, exacto Y entonces también por la pandemia Lo que sucedió en ese programa Es que quitaron a varios programas Que eran como de afuera Y se quedaron los programas insignia Que no éramos nosotros Y ahí se deshizo de generaciones Pero la verdad es que fue un programa Que nos la pasábamos increíble con público en vivo Sí Y era una gozada ¿No les gustaría volver a retomarlo? Sí, puta Pero ya ahora sí no les va a alcanzar Ahora llena más de generaciones Porque el señor ahora como ya va a llenar El Auditorio Nacional De nada Muchas gracias, te salió perfecto Es que nos íbamos a esperar Para el gran, la gran mención Pero ya que lo aventó Vero 5 de septiembre Pinky Lovers Tienen que comprar sus boletos Porque va a estar este señor Saso Qué nervio Dani Sosa en el Auditorio Nacional Que se dice fácil Pero es un gran recinto Es un lugar de mucho respeto De mucho trabajo y esfuerzo Y así que te quiero felicitar muchísimo Dani Muchas gracias De verdad ya fuera de broma Porque sé que de pronto estamos aquí bromeando Y echando el rollo Pero de verdad felicidades por este gran logro Y ojalá que te vaya increíble Que estoy segura Y que vengan muchos más éxitos Muchas, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Cuando empezamos a hacer este rollo de la risa y de la garabía Jamás imaginé llegar a este tipo de venues Y teniendo artistas de su talla Yo te quería preguntar una cosa A mí ¿Qué se siente? Ay, es que sí está cañón Bueno, yo estuve en el auditorio por el grupo Sí, sí Claramente Con JNS Y pues sí es muy Sí, sí Sí te va a dar como chorro antes de salir En serio, está bien Yo traigo ahorita Sí te va a dar el nervio Es un lugar de mucho respeto Es de prepararte mucho También significa Pues como que te aplaudes Porque a pesar de que haces como un evento de estos Y tienes a gente que te sigue Pero el reconocimiento que tú te haces a ti mismo Literal por tener este momento De estar en este gran auditorio Es importantísimo Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Pues los nervios están a full Evidentemente cuando sales Y ves todo el recibimiento que te da la gente Es, no te lo vas a creer O sea, y ves toda la gente ahí Sentada aplaudiéndote Es bien fuerte Pero es bien bonito también Así que te deseo todo el éxito del mundo Muchas gracias Y pues por eso lo digo Porque a mí ya me tocó vivir ahí Yo estuve con mis tres compañeras Las JNS Nunca estuve sola como tal Pero literal como grupo Es algo bien fuerte Y pues eso El agradecimiento al público que nos sigue Y pues valorar y agradecer esta gran oportunidad Que creo que habla de todo el trabajo y todo el esfuerzo que has hecho por años Muchas, muchas gracias Y Dani, te va a ir increíble Y ahí vamos a estar apoyándote por supuesto Muchas gracias La verdad para mí es bien importante esto Porque cuando empezaste a ser Pinky Que nos tocó que los invitaras Para mí Ver que una persona que tiene una trayectoria Y se va a escuchar a Ay ya Pero ver que eres una artista En toda la envergadura de la palabra Que siempre has estado como al pendiente De toda la gente que está en redes Que está empezando O que ya lleva un rato Pero no tiene el reconocimiento No tiene el foco Tú siempre has sido una persona Que echa mucho la mano Y poder poder anunciar este show aquí en Pinky Promise Después de que vine hace unos años Es también un logro para mí Porque mantengo una amistad con una persona que admiro y respeto mucho Ay, gracias Dani Ay, voy a ayudar Qué bonito Deja de comer Estoy a toda madre poniendo las palomitas Oigan, es que Está muy bonito Quiero decir esto Yo estoy pero feliz A Dani le tocó estar en el capítulo número 3 En Pinky Promise Cuando lo hacíamos en mi hogar, su casa Fue la pandemia y donde pues realmente Pues no teníamos ni un follower Nada más que así Y nada más fue como Oye, ¿quieres venir? Fíjate que estoy iniciando un proyecto Porque pues la pandemia y tal Y Dani, bien lindo Se rifó y fue en ese momento con Paco Paco de Miguel Y les agradecí muchísimo Porque aparte estuvimos como Pues no había nada que hacer Ya sé, ocho horas Estuvimos como ocho horas Y fue muy bonito Así que gracias también a ti Por confiar en mí en un proyecto Que apenas estaba empezando Que no sabemos cómo suceder Y mira, y mira Gracias Pinky Pinky Ya nos dijimos cosas muy bonitas Pinky Lovers Ahora quiero preguntarles No, yo sí Yo creo que picadísimo ¿Qué ha sido? Síganle el chingado De las cosas más difíciles A ver, quiero decir De la trayectoria que han tenido cada uno O sea, actor Pero Mediante Has hecho muchísimos programas Ahorita estás en hoy Vas a retomar ahorita El privilegio de mandar Sí Que te hemos visto muchísimo ¿Cómo eliges tus proyectos? ¿Y cómo te va llevando la vida? O sea, ¿realmente te consideras Una persona De cotorreo y así? ¿O eres más serio? ¿O eres más como jalado para lo serio? ¿O eres más dirección? En mi vida O sea, normal Soy muy tranquilo No te ríes Es que de verdad Quiero decir esto Cada vez que te veo Eres como muy Soy tranquilo Soy tranquilo, güey Tampoco ando todo el día ¿Verdad? No, estoy tranquilo Soy de hecho medio timidón Este Pero bueno Realmente A mí En este caso El hecho de estar en hoy Ya voy a cumplir tres años Es para mí algo padre Porque ha sido No solamente Sentir la televisión en vivo nuevamente El pulso de la televisión día a día Sino Este Tener horarios muy flexibles Para poder aprovechar a mi familia al máximo Sí La verdad es que Soy una persona muy afortunada Porque como Bien dices Pues he hecho series Telenovelas Programas en la mañana En la noche Teatro Buenos, malos Teatro, cine Pelis Películas Todo lo que tú quieras Pero el hecho de estar ahorita haciendo un proyecto como hoy Que me permite estar libre a las doce y media del día Y poderle dedicar la tarde a mis hijos O poder generar proyectos O poder empezar a producir Estaba contando a Daniel Estoy generando proyectos Contenidos Así O sea Vendiendo cosas Este Obviamente Historias Pues me viene increíble ¿No? Y los viernes Todos los viernes Grabo el privilegio de mandar Que es una franquicia Una franquicia que hicimos Pues los Mascabrothers Este Reinaldo López Angélica Vale Tu servidor Hace pues No sé Unos 16 años Más o menos Y que ha sido una franquicia Increíble ¿No? Y que siempre ha tenido Los mejores actores de comedia Sí De México Y estoy rodeado de actores Como Lalo España Claudio Herrera Este Cristian Ahumada Que hace maravillosamente Al peje Juan Frese Era increíble Juan Frese O sea Realmente En Bicaterina Hay dos Bicaterinas Y Arad Lo que hace En sus imitaciones Me encanta Impecable Me encanta Me fascina Y la verdad Regresar otra vez A hacerlo Porque yo dije Que nunca Lo platicamos En su momento Que nunca iba a regresar A hacerlo Pero la verdad Es que Pues sí Me encanta O sea Me fascina Este Ahorita estoy haciendo A Adán Augusto Al secretario De gobernación Vamos ¿Cómo te preparas para hacerlos? ¿Cómo te preparas? Te pones a ver toda la vida De estos personajes Pues es que hay unos Ni cómo ayudarlos Porque No, la verdad O sea Es como un músculo Que se te va desarrollando Para poder Pues no sé Sacarle a cada quien algo ¿No? A cada personaje Sí, bueno Como el buen Como el buen Sacar la esencia El buen El buen De Járdenas El buen Pero buen 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 Pero has hecho a grandes personajes Es un trabajo Un trabajo Un trabajo De La verdad es que sí O sea Me conocen ellos Soy un hombre de estudio A pesar de que he hecho relajo Y todo No, eres un chavo preparadísimo No, ya chavo no No, o sea Bueno Imagínese esto Imagínese esto diario Un hombre preparadísimo Diario Es un hombre Eres un señor No se te entiende La old school ¿Cuál será tu personaje favorito De los que has interpretado En el privilegio? Mira Yo creo que Por ejemplo De la parodia En sí Mi personaje favorito Es el Loco Valdés O sea Para mí el Loco Valdés Lo volvió a hacer en El Retador Hace poco Un programa Que hice en un reality Y es definitivamente El personaje que más me gusta hacer ¿Por? Porque me divierte Mucho 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 Colo Fox Ah, son Colo Fox Es que tengo este No, no No, no O sea O sea Me divierte mucho Y el personaje De la política Ahorita Mi favorito Es Adán Augusto El secretario De Gobernation Porque lo hago Como vampiro Se desaparece ¿Sí? Sí ¿Sí va? No Sí, sí Te lo juro Y Carlitos Espejé el sarde Se arde muy bien Le da mello Le da mello ¿Y le haces así? ¿Se da mello? Sí, sí La verdad es que sí Pues me encanta Me gusta mucho Me divierto mucho Me entretengo Me pone a girar Me gusta caracterizarme Me gusta escribir Me gusta salir como Daniel A hacer lo que le gusta Me gusta el público La gente Nos prende O sea No sé Es esto Que hablabas ahorita Digo Nosotros los actores Cuando hiciste Sugar Desafortunadamente Bueno Cuando hice Sugar Increíble De la comida musical A veces no medimos O sea Ustedes Como cantantes Y lo digo con todo respeto Sin ningún tema ¿No? Este Los cantantes llenan auditorios Y auditorios Y auditorios Pero tú te pones a hacer cuentas Luego en el teatro ¿Cuántas funciones? ¿Cuántas funciones necesitas hacer? Para llenar un auditorio Y es impresionante Porque por más que llenes un teatro De 400 personas Y lo llenes Y lo llenes Y lo llenes No sé cuántas personas Se harán en el auditorio Y es 9 mil personas De verdad te felicito Te felicito Lo vas a hacer increíble Lo vas a reventar Porque sí es algo Que requiere de tiempo ¿No? Que requiere de Para mucha gente Que nos dedicamos a hacer teatro Requiere de mucho tiempo Entonces yo a veces Oigo esos números Y digo ¿Cómo? Qué maravilla Qué padre Pero qué padre el teatro O sea Por eso siempre estamos Como con el tema Y más cuando tenemos amigos Es vayan al teatro Claro De verdad es un Es un arte Bueno luego Como bola de gorrones Que no pagan su boleto Oye Oye Tú me invitaste O sea Tú me invitaste a Shuba Dame una cortesía Pero tú eres mi amiga Yo te quiero Oye pero también con tu familia Haces como chascarrillos O sea Te echas tus personajes Con tu esposa Con tus hijos O sea Le echas como ahí Mis hijos me odian Me odian Pero por qué Me odian porque me dicen Todo el tiempo Papá No es comedia La vida papá O sea No todo chistoso Papá ¿Y tú qué le dijiste? ¿Eh? ¿Y qué le contestaste? ¿Y tú qué le contestaste? ¿Y tú qué le contestaste? ¡Ay hijo! ¿Y tú por qué lo dices? O sea ¿Literal te dicen eso? No lo digas 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 Todo el miramontes Haciendo dos mujeres En el tren Y el cantar Les encanta Pero ya en este En mi haber No me permiten mucho El chistecito No O sea ya es así de ¿Cuántos años Tienen tus hijos? 38 El más chico El más joven El más joven Papá Papá Todo es comedia Papá Este 15 16 Acaba de cumplir gala Mi hija Este De 12 Luca Y Lía Tiene 6 años Sí Tengo O sea De todas De todas las edades De todas las edades Y de las etapas Y de las etapas Escolares Claro Que se te pueda ocurrir Prepa secundaria Y primaria Trabajando en hoy Ay qué color Me da más Ya lo dijo la señora Pues es que hay que juntar Para los útiles Claro Pero ¿Qué crees? ¿Cuál ha sido tu proyecto? Como el que más has abrazado El que más te ha divertido No Pues este Así Salud Ah bueno Bueno Este Salud Este Este Que luego así dice No le creas tanto Luego dice este Y está ahí diciendo Pero de generaciones Si te gustó Mucho el proyecto ¿Querías que siguiera? Sí Me hubiera encantado Es que no queríamos No queríamos que acabara No No queríamos La verdad fue una mala noticia Nos acabaron Este Mira ¿No pensaron en hacerlo ustedes independiente? Yo sí La verdad Porque pues ustedes son también Buenos escritores Yo sí No hubiera estado increíble La verdad ¿De cero? No No hay pero Nos la pasábamos brutal A ver No Sí No O sea Era muy padre la dinámica en el foro Pero en la sala de juntas Un horror Esto no lo sabe la gente Antes de empezar el programa Un horror Se lee como más o menos De qué va a venir el programa La escaleta Las secciones Cómo vamos a dividirnos y todo Y en ese momento Como nos llevamos también Arad y Michelle El señor es una persona seria Pero muy chascarrillosa Yo estoy con sus hijos Entonces agarra de repente una cosa Y hace un chiste de eso Y se va para el otro Y la otra que le da bola Entonces Michelle le hará traer un desmadre Y toda la producción Muy loco Michelle abría sus toppers veganos Que eran bolitas Eran este ¿Quién sabe? Y esto se burlaba Lentejas 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 como inflamadas Lentejas como inflamadas Y esto se burlaba Porque las dejas enjuagando Y Daniel y yo queríamos avanzar en el programa Y no se podía La lenteja inflamada Y entonces el señor también se enojaba Me enojaba Pero a ver Yo era el nuevo En la conducción de este programa O sea Estos ya habían Tenían una carrera magistral Yo estaba ahí como de Bueno no es nada ¿Tú qué? ¿Tú siempre llegabas tarde? Yo no era la que llegaba Tare era Michelle Ah sí es cierto Era Michelle Y sí era Michelle Perdón Entonces O sea Pero llevarlo a YouTube O algo así No han pensado Calarlo O sea si hubo tanta química Es complicado ¿Lo harías? Sí Claro que lo haría Pues sí O sea a mí me encantaba El formato Y si hacemos Y si hacemos un episodio de generaciones Y si hacemos un episodio de generaciones O una temporada Fácil Fácil Oye pues yo nada más aquí hablando al aire Pero me parece que fue un gran proyecto Y es muy complicado Tener proyectos Donde realmente hay tanta química Con las personas que trabajan Y el otro día me decían Oye pero no se sentían Bien muy bien Jalo Bien Bacaron ese balón El otro día me preguntaban Oye pero era un poco grosero Que se estuvieran burlando De los jóvenes contra los adultos Porque entonces ya Y es de A ver ya O sea aquí no había bronca Porque entonces si tú ya estás grande Y están viejos ustedes ¿No sentían feo de que los jóvenes O ustedes se burlaban de los jóvenes Porque no No estamos jugando Y no pasa nada O sea también era increíble Que no era esta cosa de Con mucho respeto No cero No es comedia Hasta la pasamos bien Y sabes que pasaba que Bueno sí Sigue tú Daniel Que ahorita digo Nada más sumando un poco lo de Vero Lo cool también era que de repente Con los invitados Había un punto en el que Los jóvenes aprendíamos Y la generación de la old school La aprendía Porque era como de ¿A poco ya se hacen eso? Y los jóvenes Sí ya se hacen eso Y todos Pero ¿Cómo? Y el público que lo ve O sea lo veía Hacen la gente que iba al programa Se sorprendía genuinamente Porque eran temas de sexualidad Eran temas de redes Muy abiertos Sí sí Entonces era una parte muy divertida Pero también era una muestra real De lo que estaba pasando día a día Y no nos cancelaban A los viejitos O a los chamacos Justo eso les iba a decir ¿Qué tanto ha cambiado la comedia? O sea de Vamos a hablar de su generación Ahora Porque tú sabes Que las seguimos explorando Pero hay cosas que decían Por ejemplo En el privilegio de cantar En la parodia O sea Que ahorita ya no se puede Impensable No imagínate la parodia La primera temporada ahorita Impensable Por ejemplo Cuando yo hacía miembros al aire Que era una boca Y era como el símbolo de la mujer En un programa de hombres No había No habría manera hoy en día De que eso sucediera Y luego yo hice muchos programas Con hombres Y yo le entraba mucho también Al Albur Al Alquite O sea Te encanta Sí, te pones ahí en el nivel De charas Sí Pero es que ya me encanta Vero es así Sí, soy muy alburera Y de doble sentido Si quieres alburera a Vero Y terminas tú con un O sea le dices ¿A poco no esta? Y quién sabe qué te dijo Que ya te la regresó Pero también Ya le va O sea yo tengo un programa De mujeres que se llama Quechulada Y en Quechulada La verdad es que he aprendido también A buscarle otro lado Entonces también agradezco El haberme movido De ese tipo de comedia Para encontrar otro tipo de camino Que me parece que está muy bien Es que eso es a lo que yo voy Yo creo que Y ya Nos ha ayudado No, no Esto que Esto que está pasando De la generación de cristal Tómale tantito Nos está ayudando mucho A reinventarnos Sí A echar a volar A echar a andar tu cabeza A salirnos de esta era de confort En la que Tal vez nosotros Nunca nos dimos cuenta De que estábamos Así es De burnarnos del gordito De burlarnos del tonto Se dice burlarnos 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 De burlarnos de los viejitos Mofarnos de los ancianos Como yo Este Ay no sabes lo que me pasó En la Six Lags ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? A ver Tenta Ya estás aquí Ya cuéntalo ¿Qué quieres saber? Yo quiero saber Ustedes ya van a ver Sí queremos Hasta Susana la unicornia En cabina quiere saber En cabina También quiere saber en cabina Ya están en rostro Oigan Vicky lo reciben mucho público El día de hoy Mis invitados No saben cómo están En la cabina Qué calor que sea Entonces te estaba diciendo ¿Qué? En Six Lags Ah no Ah no Es en el parque En el parque de diversiones Estaban echando mis hijos De los toboganes acuáticos Ah el acuático El acuático El acuático El harbour El harbour El harbour El harbour Ellos hablan inglés Muy bonito Entonces wey Entonces este Se estaban subiendo mis hijos Y se aventaban Y yo Ah pues como que me animé Qué padre Y ahí voy wey ¿No? Ibas en short O sea te las traje de baño En short Sí claro Playera o así No no Normal Con mi pecho Es que con ese pecho Con ese pecho ¿Cómo te pones playera? Su huevito canoso Gavilano Paloma Bueno el casco Ahí voy subiendo cabrón ¿No? Subí Ahí solito Ajá Y este Y ya pues Ya me voy a tirar Y veo que había gente abajo Ajá Pues ahí De la comedia Claro Claro Hasta esperando El arán de la torre Porque así me dicen El arán El arán Y que me aviento cabrón ¿No? Pero de supermano No 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 Era una caída Era una caída De casi de 90 grados Ah Ya estoy hablando Como Alfredo Adame Mi hermanita caída De 90 grados Con patada de bicicleta No entonces Era una pinche caída Mi hermanito Que ha ido así Pero caidón Entonces ya Me estoy sacando Y la chingada Y se acercan La gente Se empieza a acercar Y me dicen Ay Ay ¿Yo qué? Nos tenía con el Jesús En la boca ¿Por qué? Decíamos Ese pinche viejito ¿Cómo se atreve A subirse a ese juego? Le va a dar un infarto Ay no No mames No mames Pero no Ya que lo vimos De bajito No está usted Tan viejito Señor ¿Qué es eso Por las canas? ¿O por qué? Madre cabrón No Sí Sí por tus canas ¿Qué es eso porque te vieron de lejos Y dijeron Ay este cabrón Ajá La vecita de algodón Pero no mames Cabrón Sí Lo que él quería lo decía La verdad No 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 Se hablaba de sus huevos No es cierto Ajá Se la pasaba Nos informaba A todos Todos los días Un día Un día Sí Un día nada más Cuando apareció el primero Se estaban saliendo canas blancas Una Sí Solo una y te la arrancaste No La dejaste ahí Sigue ahí Sí Veme Ahí está la cana Solo una cana Una y es la única que vive ahí Todo lo demás es de otro color Una O sea Está todo pelón Y nada más No No Puede ser esa que si solo una O sea Y lo demás Está en el nieve Imagínate Imagínate El viaje así A ver Más o menos Como a qué altura está Una Una cana Está llorando Como Cholos Cuícle Como que Ay no 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 Está llorando Ven Está llorando Es muy difícil Trabajar con esto Pero por qué llorando Imagínate Perdón Ya viste mi cana La soledad Ay no ¿En qué área está más o menos No Está bien ubicada Está bien ubicada Está bien ubicada Se lo acabó La agüita Denle púa al niño Muy bien Muy bien Está bien ubicada Y solo tú la ves Solo yo la veo ¿Sabes qué? Qué barbaridad Salen canas Salen canas en todos lados Salen canas en todo Espero En todos lados Híjole Voy a estar pendiente Ok Te falta mucho tiempo Gran experiencia que viviste Con las canas Amiga ¿Tú también tienes canas? ¿En los huevos? Solamente en los huevos ¿Cómo dura un programa así? Ay no ¿Estás de acuerdo? Todavía Gente extrañada Estúpida Imbécila Sí tengo ¿Tú también tienes canas? En los huevos No O sea pero tú eres canosa Y te pintas el pelo Claro No aquí están Mira Ahí están No pero no te las vas a dejar Acá Chávez Lavar Qué tifo Sí El pecho Ponte unas rojas blancas Y rojas Así como las chivas Todo así Vaya bien hombre Es deductivo el tema Ya ve No sé Yo creo que Sí Nos voy a tapar Un día Un día Un día Ahorita no No empieces tú Tú así Tú muy bien Bueno hablando de programas Y ya saliéndonos un poco De él No o sea Qué proyectos Sientes que ha sido Como que el más emblemático En tu vida Es que Mira Hay diferentes rubros Porque en actuación Con la película Oso Polar Que se ganó El festival de Morelia A mejor película Se hizo toda con un celular Y por esa película Me dieron un Ariel ¡Woo! ¡Bravo! Muy bonito Ya se lo robaron Más blanca Ya se lo robaron No ahí sigue Como mejor actriz de reparto Ajá Y entonces Eso como que Ya te da como mucha paz Porque dices ¡Ah, muy bien! Con eso Con eso ya Pero sí ya estás Y No es fácil un Ariel No, no es fácil Y ahorita vas a estrenar Un canal invitado Sí, va a haber dos Hay dos películas Una que se llama Cinco días en junio Que se filmó La escribí No actué A esa la escribí Y Cinco días en junio Y otra que se llama Papá o mamá Con Mauricio Ockman Y Silvia Navarro Exacto Y El Diablito El Diablito El Diablito Tiene una voz Fresa Una voz normal Y cuando quiere hacer ruido Ahora sí Cuando quiere que lo escuche Dice Hablo bien Te lo juro Pero ella normalmente habla así Habla así Entonces bueno He hecho también como muchas cosas De comedia En comedy ¿Verdad? ¿Qué hiciste? ¿Drome History? No, Guerra de Comediantes Guerra de Comediantes con Alexis Gracias La Culpa es de la Malinche También estuviste en LOL Tienes grandes proyectos Perdí ¿Verdad? Perdimos 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 Sí, perdimos Sí, perdimos Ya les tocará ganar Está bien padre La neta estoy muy contenta Ahora me he dedicado mucho más a hacer contenido a estas películas que van a salir Que está padre también escribir Increíble Este Y Y Estoy estrenando Un nuevo producto Pero nadie sabe Todavía no hacemos la presentación oficial O sea, estás primicia Pero todavía no lo puedes contar Pero de qué No lo voy a contar No, pero vamos a dejar hacia la gente Ahorita todavía no Al ratito Al ratito Porque al ratito pues ya vamos a A las netas Pero sí A dar regalitos Ese Ese Sí, sí, sí Pero no 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 Eso Vamos a dejarlo de ser Me encanta porque Eso En idioma unicornio el no es no Lo entendimos No es no El no es no Pero qué proyectos Pero los que has hecho que han sido Yo no En idioma unicornio De todos los proyectos Porque tienes varios matices Muchos O sea, escribir una película está cañón Hacer este Comedia Conrupción También estás en el tema de yoga Que es increíble Sí, creo que O sea, también El año pasado Fue el año pasado El año pasado También pues me tocó Hacer una pausa Más o menitos 2021 Ajá Pero pues me dediqué a sobrevivir Quimioterapias Sí Cáncer de mamá Entonces También en octubre Y en los siguientes meses A dar conferencias Y pláticas Sobre la concientización Y lo cual es muy importante El seguir la vida Y defender tu vida Entonces también Todo cobra otro sentido Pues cuando te hacen Una llamada de atención En donde sí Es muy fácil Que pase por ti La huesuda Entonces en ese momento Pones Tus prioridades Cambian Entonces Lo primero que tienes que hacer Es sobrevivir Y en el mismo camino Seguir trabajando Seguir gozando Seguir Haciendo lo que amas Entonces por ejemplo El live Mi love live En YouTube Que hay una comunidad Y eso Es muy bonito Porque en la tele Como bien dices En la tele Lo que sucede Pues estás haciendo conducción Estás presentando Tienes invitados Y en mi live Pues soy yo En mi casa Cotorreando con la gente Entonces bueno A mí lo que me encanta Es entretener No importa si es Actuación Conducción Comedia Lo que sea Eso me gusta mucho Bravo por tu Gracias por contar tu historia Que saliste resiliente de esto Y amén amén Que pues que estás bien Y que saliste bien librada Sí Y qué bueno Que lo estés comunicando Y que estés compartiendo También esa parte de tu vida Tu experiencia Porque es bien Es un tema que se da mucho ahora ¿No? Estamos en tiempos Cada vez más Donde el cáncer Es más evidente Y qué bueno Que tú estés como Comunicando Esta parte Desde el amor Desde el corazón Tu experiencia Sí, sí, sí Y eso A revisarnos Y a platicarnos Estas cosas Porque todos conocemos A una persona Que ha tenido cáncer Que ha perdido Un familiar Y bueno Pues hay que chingarle Básicamente para estar A mí me parece Que la parte más importante Tiene que ver Con disfrutar Y la verdad Es que estar aquí Celebrando Y vivir el hoy Ajá Eso El hoy Y el ahora ¡Bravo! Solo por hoy Solo por hoy Está muy cañón Dani Te toca a ti Decir tu proyecto ¿Qué ibas a decir? Te quiero mucho Nada más que decir Que Vero Se rifó bien cañón En esta etapa De su vida Que es una etapa Súper fuerte Pero nunca dejó Que esa etapa Al menos para la gente Externa Nos Nos La viéramos como Ay pobrecita Nunca ¿Cómo sufre? Vero siempre estuvo Al pie El cañón chingando Le decía Sí Sí Estoy pasando mal Porque es real Es algo que pasa Porque así es la vida Pero sigo en chinga Y sigo aquí Y estoy consciente Y estoy echando ganas Pero no desde un lado Condescendiente Sino de un lado Consciente De que sí se puede Y para mí Ese es un esfuerzo Inhumano Entonces Digo Cada que tengan la oportunidad Lo voy a pedir Que le den un fuerte aplauso Ese esfuerzo Porque es una mamá Te rifaste vieja Un ejemplo de vida Literal Desde el amor No desde la conmiseración Desde el amor Hay que estar muy vivos Y gozando A eso venimos Gozando la vida Bueno Yo estoy vendiendo unos cigarros Que no, cierto Yo lo que estoy No, tu proyecto más El proyecto que más te ha marcado O que más te gusta O sea, de todos los que has hecho De todos los que he hecho De generaciones sin lugar a dudas De los primeros que pondría antes Que cualquier otra cosa en la vida Qué gozo Qué gozo Siempre falso Pero No, a ver Sin lugar a dudas De generaciones Me enseñó muchas cosas Ana Martín Ana Martín Muchas cosas Mucha gente Pero creo que el más importante Híjole Qué nervio que vaya a decir cosas aquí Dilo, güey Es que son cosas diferentes Porque es un programa de tele Sí, sí, sí Era su primera conducción Sí, claro Era de primera conducción Y la neta Me sentí súper bien apadrinado Porque era gente Con mucha experiencia Que me decía Cómo hacer cosas Que no me salían En lugar de decir Ah, este güey no puede Este güey no puede Te abrazaron Te protegieron Claro, entonces era súper cool Porque de repente No me salió un bomber o algo Y de repente me decían No, a ver Espérate, irí a esto Entonces sentía como que Realmente en la mente de amigos Y hoy le agradezco mucho eso A mis compañeros Amigos Que los quiero mucho Porque después de eso Tuve la oportunidad De conducir un programa En Netflix Yo solito como el conductor Y para mí Si yo no hubiera tenido Esa experiencia Yo no hubiera podido llegar A darle, dale, dale En Netflix Y está loco Y creo que lo más Cañón que me ha pasado Yo diría que sí Es LOL Estuvo fuerte Qué fuerte ese programa ¿Verdad? Qué fuerte LOL O sea Pero él más Porque fue el primero Sí, fue el primer programa Y era una Pues una prueba De muchas cosas Y a mí me tocó ser El primero en entrar Y hablando con Le decía Eugenio Porque esto Esto fue en Los Ángeles Estaba en Los Ángeles Con Eugenio Escribiendo unas cosas Y me dice Eugenio Quiero hacer un programa Con comediantes Para hacer reír a comediantes Yo pensé Que iba a ser como un show Para comediantes Dije Pero es que no se van a reír Ya se lo saben No, no, no No sé cómo lo hizo Pero me convenció Tampoco soy muy difícil Así difícil no soy Tú me dices Dos esdrújulas Y digo Chin, está bien Igual voy a aprender Y en eso firmo Hacemos el proyecto Y es irreal Como vives de la comedia Y de repente Decir un chiste Y no cae Es horrible Es horrible O sea Si ahorita yo hiciera una broma Y nadie se ríe Y luego digo otra Y nadie se ríe Y luego digo Puta Que me pasa Estoy mal Estoy hablando mal Que ya no soy chistoso Entonces Ese vicio durante ocho horas Que era lo que decíamos Que grabamos Que grabamos Dieciséis horas Salimos de ahí Con problemas en la cabeza De que todos fuimos a terapia Y qué tal que ya no soy chistoso Qué tal que esto Y al final ese programa Nos afectó a muchos De los participantes Y la segunda temporada Cambió de producción Fue muy distinto Pero la primera Sí fue una prueba Fue muy fuerte Sí o sea Me llevaron Me llevaron con vendas allá O sea Me pusieron una venda O sea te empezaron como a volver loco Antes de llegar al programa Sí entonces decía Me pueden secuestrar O sea no sé quién me está llevando Y el tema era que No los queremos convivir Para que se sorprendan en la casa Que es un error En las demás temporadas Ya se conocían Porque entonces ya leías Más o menos Qué humor le gustaba a ella En la dos todavía no En la tres Hasta la tercera no Entonces en la uno Y en la dos Era como que no se conozcan Entonces era bien raro Porque de repente veo a A la Chupitos Y digo O sea la ubico pues Pero no sé Qué le da risa Y entonces ubico a mis amigos Comedantes del estando Pero de repente veo otros Que no los conozco Entonces es un rollo Estar llegando ahí Y pues sí sales todo mal viajado De la cabeza De la cabeza y todo Sí a todos nos dio Como depresión postparto En esos O sea sí salieron De terapia Sí, sí, sí Sí porque es tu peor pesadilla Como comediante Tu peor pesadilla Nadie se ríe Y además encima te dicen Ah chido eh Sí es como si En un concierto dices ¿Cómo dice? Y todos No sé No sé No sabemos Somos contadores Todos aquí Sí, exacto No queremos O nadie aplaude ¿no? O sea sales a un show Y cantas una canción Y todos así Como ahorita Pero aquí es público pagado Pero a ti te ha pasado Alguna vez Pero bueno fue un gran proyecto Eugenio Derbez es un genio también Y le mandamos un beso Lo amo con todo mi corazón Pero sí cada quien Tiene como sus Sus cosas ¿no? Sus experiencias ¿Tú entrarías a LOL? ¿Arad? ¿O no entrarías? No No dice él Ya estábamos hablando Hace rato ¿Cómo dice? No, no No, no Estábamos hablando hace rato ¿Por qué? ¿Arad fue de los primeros En estar? Fue la primera vez De lo de Big Brother En ese tiempo El primer Big Brother VIP En México En México, sí Y le estaba preguntando Que si él entraría Ahora que está lo de la casa A los famosos Que si él regresaría Y dijo No hay manera ¿Por qué no? ¿Por tres millones de dólares? No Cuatro Le van a pagar la universidad A tus tres hijos Y tú ya no vas a trabajar Piensa eso En primera vez Eso no va a suceder Y lo sabes Y vas a ganar En segunda Y vas a ganar Ahí ya están poniendo Ustedes cosas Que no van a pasar No, yo creo que son Otros tiempos Este Un millón de dólares Las redes sociales Están fuertísimas Ah Sí Este Es otra dinámica Cuando yo entré La verdad No había esta malicia O sea No sabíamos exactamente Más bien Nuestra preocupación Era más bien Como artistas Exponernos Exponer nuestro día a día No era esta acción De El bien El mal El complot Esto O sea No existía eso En realidad En nuestro El Big Brother El primero El primero El brother VIP Este No sabíamos No me acordaba de la rola No, lo juro No sabíamos Qué es lo que nos iba a pasar ¿No? O sea Qué es lo que iba a suceder ¿Ese quién lo ganó? Galilea Galilea Y el segundo lugar Fue Facundo Lo que en tercero Y de ahí Puta De ahí saliendo De ahí me dieron la parodia O sea La verdad es que Hubo gente que ganamos Y sin redes sociales El exposure que tuvieron Fue enorme Era impresionísimo Porque todo el mundo veía Por Sky y todo O sea ¿Te volviste un poco loco? O sea ¿Estando ahí? No Fíjate que no Ya estabas Pero ya estabas harto A ver ojo También él estuvo Ya estaba harto Los últimos dos días Ya estaba harto Porque nada más Estábamos ya Facundo Galileo Y estaban como aguantándonos Y ya como orangutanes Este Porque Yo lo veo así como Como la vida O sea Se te va yendo la gente Se va yendo Se va yendo las energías De la casa Va saliendo una Y otra Y otra Y otra persona Hasta que quedan Tres personas Después de Veintitantas personas Quedan tres personas Entonces la energía es otra Ya es otra vibra Es otro movimiento Son otras pláticas Como tristeza Es el silencio Sí Sí O sea Tristeza, soledad Ajá Empiezas como la vida Entonces tiene que pasar algo Y es salir de ahí ¿No? Que ya es Es lo final Pero esa es como mi analogía ¿No? O sea Yo a mí Que llegué a la final Ir viendo Cómo se iba saliendo Pues no sé Alguien que querías mucho ¿No? Alguna buena amiga Arlete Terán Que es mi hermana De repente Pues ya no estaba ¿A quién le voy a contar esto? No sé ¿Sabes? O sea Así es como este rollo Y ahorita Es un Pero O sea Es un destazadero No, no podría No, no tengo No tengo el carácter No tengo la paciencia Sí está difícil Y mucho menos Con las redes sociales Con lo Lo agresivas que son Y Y Y pues Juzgan Con cualquier cosita Te hacen pedazos Es que tener un micrófono 24-7 es peligrosísimo Está muy fuerte Está demasiado expuesto Y el TikTok Que está O sea Todo tentado por TikTok Lo que sea que es en TikTok O sea Más que se ponga en TikTok Ni siquiera que digas Lo que descontextualicen en TikTok Ya vale madre Ya vale ¿Qué le dirías a la generación Hoy De este reality nuevo que hay Si puedas sentar Un día Y decirles algo A los participantes Tú como Ex Big Brother Que tengan mucho cuidado Con lo que dicen Adentro Porque está Repercutiendo afuera O sea Realmente Si Se te olvida Y a mí me pasó Con mucha gente O sea Estando ahí Me metí en problemas Con mucha gente Por estar yo Diciendo Diciendo Hablando Que en determinado momento Se te olvida Que estás en un reality Que hay cámaras Y te sientes con los huevos O te dan un tequila O dos Para poder opinar Con canas Este Para Lo pensé Lo pensé Pero no Para opinar Y opinaste Y ya afuera Se generó Por los mismos medios Una historia Una historia En la cual vas a tener que salir A rendir cuentas Y arreglar cuentas Con mucha gente Es impresionante Entonces que tengan mucho cuidado Con lo que dicen Nada más que ya es demasiado tarde Es tu ley Ya se va a acabar Ya se va a acabar Entonces Este Pues esto es un experimento Es un Es un Big Brother nuevo Es realmente Renovado Renovado Recargado Y evidentemente Es increíble Como la No la maldad Pero si como el infierno Han mermado más Sobre la La gente buena onda Los bonachones Estos No venden Los que no quieren problemas Tú entrarías Lo que venden es el mal No entrarías Sí, exacto Lo que venden es el morbo Y el tum-tum Yo no entraría De hecho A mí me invitaron A conducir La casa de los famosos Este En algún momento Y no porque No siento que no Yo no podría No soy parte de ser Estás en tu casa Y tienes a tus famosos Qué rico Es que a ver Yo siempre he dicho No es lo mismo Que estés en un reality Donde no están los micrófonos Yo alguna vez estuve en un reality Que se llama La Isla Pero bueno Ahí competías Y ahí ganabas por territorio Y para comer O sea para mí ir al baño Y que tengas O sea cuatro cámaras Aunque eso no salga a la luz Nosotros tapamos el baño Tapamos la cámara del baño Oye ¿Tú entrarías a la casa de los famosos? Claro que no Porque primera no soy famoso Y dos no tengo casa Pero será tu casa Pero será tu casa La casa es ahí Será tu casa A ver Es como ¿Ves que dice Divina Comida? ¿Viste ese programa? Sí, padre Ah, sí De hecho te iba a felicitar Gracias Pero no es mi casa No sé si sabían No me alcanza para la alberca Eso es un tío Estás destruyendo la ilusión Claro Te invitan a un lugar A ver ¿No es tu casa? ¿Eh? Creo que ir a la edición O sea Está muy cañón Porque tiene que estar 24-7 Como dice mi compadre Arat Viendo que sí Y que no Y creo que Digas lo que digas Hay un prejuicio De la gente que No, ya está muy cañón No, ya está Ya está muy ruda la cosa Ahorita sí está muy rudo Sí, sí, sí Sí, vamos a los Pinky Shots Porque los Pinky Lovers Quieren saber más Un poco más de ustedes Ay, de esos Pinky Lovers Yo ya pregunté muchísimo Pinky Shots Arranco, ¿no? Arranco Arroba María María Flores María Flélix Flores Dice Hasta ahora ¿Cuál ha sido el momento más difícil Que has tenido que enfrentar? ¿Y cómo lo superaste? Como lo he dicho Las quimioterapias Sin lugar a duda Pasar por una quimio Es algo sin precedente Cualquier proyecto De televisión De radio De lo que Podcast De lo que sea Este Nunca va a tener comparación Con sentirte Con sentirte tan mal ¿Cómo lo superé? La verdad Soy muy afortunada De tener Una red de contención Muy poderosa Mi familia Mi novio Mis amigos Este Y la gente Que me quiere mucho Pues me estuvo cachando Así que así Así es como se supera Yo creo que cualquier enfermedad O cualquier Cosa Así Tan 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 dura Gracias por compartir Ya sé que no es tan entretenido Pero pues mi paper No, no, no Es súper importante Que cuentes tus experiencias Arad Arad Arroba Regina Rubio Mira Regina Rubio De toda la vida La güera ¿Sí? ¿Cuál es la ¿Cuál es el peor oso Que has hecho En la televisión mexicana? Elabora Elabora ¿Cómo que elabora? Pues que lo cuentes Gracias Exacto Elabora tu respuesta Arad Vivir aquí Y en elabora Sí me gustó Es un chiste Esto bueno Hay que vivir aquí Y en elabora Este Híjole No Muchísimo Uno Uno que te cobre Si querías En tele debe haber alguno Ay, ay, ay El momento más incómodo Claro Eso, sí Una vez yo tenía Un programa de noche Que producía Una amiga mía De ella Sí, sí, sí Y este Así eran ellos dos ¿Su amiga? ¿Cómo se llamaba tu amiga? Una amiga tuya No, era tuya Y entonces Ahora resulta que Es el peoroso, ¿no? Es más tuya Es tu amiga No, y el programa Era en vivo El programa era en vivo Y aquí estoy en esta cámara Hola, ¿cómo estás? Y entonces Saludos a tu familia Y entonces Y entonces Estoy entrevistando A Paulina Rubio No es cierto Sí, es cierto Gracias Santime Y la entrevista Iba increíble Increíble La entrevista Iba increíble Y vemos muy bien Y entonces Yo le digo A mi banda ¿No? Este Paté de Foa Se llama Sí, sí Maldota No fue Agara Paté de Foa Y me voltó Entonces le digo Vamos a cantar Una canción Paulina Claro Flacola Que quieras A ver Y yo Pues a ver Échense una Échense una de Paulina A ver, venga Y de repente Amarillo azul Así Así Silencio en grillos Y yo volteaba Y les decía Una de Paulina Una de Paulina Rubio Y yo así Una sola palabra Ni gestos Ni mía Y de repente Se oye Al del Paté de Foa No, no sabemos Ninguna de Paulina No En vivo En vivo O sea, es Paté de Foa Búscalo Búscalo Tiene Un millón Doscientos mil Ochocientos cincuenta Cuatro mil Millones de views Sepa De repente Amor a la mexicana Paté de Foa Hombre, cállate Cállate Entonces Paulina Se enoja Y dice No se sabe Ninguna Mía, chavos Pues ahí se ven No sé qué Y se fue Y yo No, Paulina Por favor No te vayas Y pum Se paró En vivo Y se fue No, Daniel No, Daniel No, Daniel No, no, Daniel Por favor Contrólate, Daniel Pongamos la repetición Vean cómo estoy agarrando el vaso Ebrio Y se me sello La moraleja es No beban Se está haciendo presente aquí Puebla Es que se le des Cuando vayan Mira, Susana Se le salió el hulito Esto es muy peligroso Cuando se te sale el hulito No regresó Se paró y se fue A ver que se lo lleve Y te lo ponga bien Se te riega el tepache Se fue Oye, a ver Se paró y se fue Se paró Y me dijo No se sabe Ninguna mía Pero es cuanta tuya Flaco, ya me voy Es amiga mía La conozco Oye, ¿y no te escribió después? Y se fue No, no escribió después No escribió ¿Desde entonces no le habla? No, no, si me habla Ay, mi palomita Subo algún momento Donde pudieras Como decirle Oye, sorry Por este momento Porque supongo Que no te ha tocado Entrevistarla No, no, no Ya la he entrevistado Y todo Y nos reímos muchísimo De ese momento Pero pues sí Fue un oso Pues bravo Por donde está Bravo por Paulina No por Paté de Fua No, pero bueno Paulina lo hizo muy bien Contrate el grupo Un grupo de boda De boda De boda Paté de Fua Paté de Fua A mí un día En mi programa de Tele Paté de Fua Se enojó Ari Telch Y se paró No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él quería contar No sé qué de su obra Y le dije Ay, ya sabes Ven el chicharo Ya, ya, despídete Despide Despide Y yo, oye Pues muchas gracias Ari Como ya me estás corriendo Y yo No, no, te estoy corriendo Lo que pasa es que ya terminó La entrevista Porque es un programa De una hora Y no hay mucho tiempo Me estás corriendo Porque acá me acaban de dar No sé cuántos minutos No, no, no Te estoy corriendo Ah, pues a mí nadie me corre Se quita el micrófono Se para y se va ¿Cómo crees? Se puede hacer eso ¿Sí? ¿Quieres? No, aquí no No, aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Yo por mí me quedaba aquí Para toda la vida Pero se me hace rarísimo Que estás yendo a un programa Te están invitando ¿Por qué te vas, güey? Si te están invitando ¿Qué te digo? O sea Pues es que también Si no te sabes una canción Ahí sí tenía razón, Paulina Una canción de Ari Telch La verdad, la verdad, sí ¿Una canción de Ari Telch? Muy fácil Pelos en tu espalda Cuando miras Pelos 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 en la nariz Me toca, ok Te toca, Dani Vamos a ver qué sale Porque no saben cada cosa A ver Vayan agarrando Otra preguntita Arat Dice Ay, perdón No, no, no Me encantó que seguí Dice Arroba No, bueno, está bien Tú no Porque de verdad vas a leer Muy bien, Carlita Como político Arroba 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 Juan Guca Juan Guca Dice Con qué está dando pelo No colaborarías más Y por qué Queremos nombres Sí queremos Es muy fácil Ay, sí, yo también sé Esto está Papitísima Sofía Daniel de Rivera 100% No es cierto Entonces tú, comadre Sí, pero La amas La amo, de hecho La amo No Se está haciendo, güey No, tienes que decir la verdad Sí, di la verdad A ver, ¿con quién no colaboraría más? Tú sabes con quién Ay, dilo Yo también sé Ay, ¿con quién? A ver, ¿con quién? ¿Con quién? Ay, Dani, ya aquí puedes contar todo Todo queda aquí Tienen razón Tienen razón Voy a ser muy honesto Yo fui honesto, eh Que me ha patado de foa Tienes razón Que me ha Que me ha patado de foa Nadie los va a querer A ver, ¿con quién no colaboraría más? A ver, en el stand-up es raro Porque el stand-up es un Es por Por áreas Departamentos Por ratos O sea, es primero uno Y luego el otro Y se acabó No, hombres Es raro Es raro No, hombres No, hombres Ya sabemos cómo funciona Ay, si el stand-up se divide Nos quieren saber así Es que no, miren Les voy a decir la verdad Yo sé Que aquí la gente Lo que quiere es Es ponzoña Ay, ya dijo Los pinky lovers Quieren saber todo Pero los pinky lovers Son gente que yo quiero mucho Y voy a ser bien honesto Ok Eh, hoy en día En este momento A esta hora A esta hora Que hay una Hubo un evento Hubo una Situación complicada Con uno de nuestros compañeros Que queremos Recuerda que se llama Ricardo Muy desafortunado Muy desafortunado Que para mí Fuera de este contexto Que es muy ameno Y muy de guasa No está chistoso O sea, esta parte no es chistosa Eh Ricardo pasó un momento complicado Una enfermedad Una enfermedad La salud mental no es un juego No es un Ay, qué loco No, nada de eso Es algo muy serio Hoy en día Ricardo está pasando Por un momento Muy complicado Lo cual A todo el gremio Le salto Esto no tiene nada que ver Con que a mí me haya Puesto muy de malas Porque realmente Lo que hizo No fue justo No entiendo de dónde viene Lo que pasó Lo que pasó fue algo Que él no controló Ese no es el que yo conocí Ese no es el que yo vi De cuando yo empecé A hacer comedia Hoy sí me dicen ¿Por qué no colaboreas con él? Porque realmente Es lo que estamos preguntando aquí Realmente la relación Después de esto que pasó Sí tiene un quiebre Fuerte O sea, no puedes No hay ninguna justificación Ni médica O sea, si mañana alguien Tiene una condición médica Y llega y le pega A toda tu familia Pues hay muchas partes En las que puedes decir Bueno, soy empático De lo que te pasó Pero no quiero tener Una relación No puedo hacer Lo que hacía antes contigo Porque esa relación Está quebrada Estoy muy feliz Que realmente esté En este momento bien Porque digo Esto es para que lo sepan todos Hoy Ricardo está Ruedado de gente que lo ama Su familia lo apoyó mucho Se fue a tratar Yo jamás voy a hablar mal de él Ricardo es una persona Que ayudó mucho al gremio Me ayudó mucho a mí Y lo respeto Y lo voy a esperar Toda la vida por eso Me enojó mucho Que dijera mentiras sobre mí Porque dijo Una serie de cosas Que no son ciertas Que son Cosas que me Dolieron mucho Porque venía de él Y hoy creo que No podría colaborar Con Ricardo Porque estamos en un momento Que hay que poner Más atención A la salud mental Que al morbo Que al chisme Que a otra cosa Y creo que es un ejemplo De que si pasa Si es real Y hay que ponernos Las pilas todos Bien contestado Sí señor Qué bonito ¿Ves? Hay reparación de daño Hay reparación de daño Vamos a ver más adelante Mira, dice Es verdad Saliste de pleito Con Sofía Rivera Del programa Qué importa Y con Videgaray El estaca de la corneta Queremos detalles Arroba Ceci Y en bajo Pad ¿Saliste de pleito? No salí de pleito Esa es la verdad Hay incluso Y les consta A mis compañeros Hay incluso Chats En donde Yo si algo Tengo para con ellos Es un profundo Agradecimiento Aprendí Son unos grandes Grandes maestros En la corneta Estuve casi 10 años Entonces Para mí fue ir ¿10 años en la corneta? No, ya llevo más Como unos 30 años Ay Dios mío Es que te digo Que nomás te descuidas tantito No, no Déjate una descuidada Ahí Cuidada Entonces al contrario Estoy súper agradecida Por unos maestrazos Creo que además El ritmo que tienen Para hacer radio Eso no lo tiene Nadie Nadie en este país Entonces pues era increíble Ir a aprender Y me pagaban Entonces No, al contrario Es puro agradecimiento Y deseo que les vaya increíble Entonces Simplemente Creo que hoy Es mucho más Lo que soy Un programa de mujeres Y deslindarme un poco De los hombres Y de esa onda En donde Del albur Malditos No, no Del albur Y también aprendí Fíjate En ese programa Hubo una cosa Muy interesante Nos reímos De una De una chava Este De Esmeralda Soto Cuando tenía No sé si hizo Como un Instagram O un TikTok No lo sé Y la usamos De referencia En el programa Y se hicieron chistes Al respecto Pasa el tiempo Hago la culpa De la malinche Y va como invitada Entonces nunca sabes Cuando Te va a tocar Y entonces yo le dije Oye Qué padre Que estás aquí Y me dice No, qué padre Madres Porque ustedes se burlaron De mí Por esto Esto y esto Y a mí me afectó Y fue Un golpe Súper fuerte En donde por supuesto Que me disculpe Le dije Yo no había dimensionado Me dijo No, no Ustedes no dimensionan Están en la tele Les parece jocoso Y de veras Me afectó Entonces ahí Esmeralda Un programa como que chulada En donde Es en vivo Están Ahí Los prompters Pero puedes tomarlos O no Para mí Eso me gusta mucho más Que quitarme De la comedia De porque Físicamente El chiste está ahí ¿No? Claro Entonces Yo decidí Moverme de ahí Y nada Al contrario Puro agradecimiento Eso chingado Ahora Nada más Los prompters Sí se leen Me dedicaba a decir Ahorita del productor Sí, por favor Vero De todos los prompters Pero qué tal Leías tú de mal El prompter Desde generación Eso no te va Estaba Leía Estaba aprendiendo Hombre A leer Bueno Vamos al Corte De falta Al señor Y volvemos No, y la adicción Del señor No, la adicción Ha sido la risa Es que su adicción Es increíble No, pero man Es una joya De verdad es una joya Tengo una pésima adicción O sea De repente quiero decir algo Y asumo que van Y te digo No es siempre No es siempre De generación Y todos Pero me ayudaron O sea, terminé Con buena adicción Al final Sí, sin duda ¿A mí te ayudó? Sí, pues sí Me ponían unas chingas Ahí otra vez No te duermas, mi amor Ahora te toca A mí me toca Es que está raro A mí me toca Mili Pila No, no Mili No, dice Que asume la gente de ti Que no es real Sincérate Sí, güey Eso está fuerte Es que está cabrón Esto sí está cabrón Porque hay mucha gente Que de verdad Me tienen un concepto Muy equivocado De como realmente soy O sea Por ejemplo Caricachufa Por ejemplo Arat Y sus huevos Con pelo Carnoso No, yo creo que Este Hay una percepción De pronto En 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 las redes De De una personalidad En mi caso Donde Como que siempre me atacan Siempre me agarran de bajada Como que siempre Soy foco de De troleo De bullying Este Por cualquier situación que diga Y que se descontextualiza ¿No? Yo creo que Si yo pudiera Sincerarme Y decirle al público Que hay muchas cosas De las que Se ha hablado de mí Y se ha vuelto tendencia Y me han puesto Hasta el culo Que no son ciertas Que No coinciden Ni siquiera con los valores Con las Los La educación La formación Que tengo de actor Este El respeto Que le tengo al público El respeto Que le tengo a la mujer O sea Ha habido Tantas circunstancias Y tantas Tanta difamación Y tanto movimiento En torno a mí Que como me dice Mucha gente Que son como señales De éxito ¿No? También le tiran Al 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 sapo grande Entonces de pronto Me hacen sentir muy orgulloso Pero si tienen esta Hay mucha gente Que genera esta imagen Deteriorada ¿No? Que no tiene Absolutamente Nada que ver conmigo Entonces yo estoy comiendo Realmente en mi casa Con mis hijos Estoy tranquilo Y no está pasando nada Y en las redes Hay una revolución De estupideces Y de Intrigas Y cosas Y de intrigas Y que si dije Que si no dije Y que si insulté Y que si no le dije Y que Entonces Pero realmente En mi entorno En mi vida Pues no está pasando nada Entonces Si yo pudiera Sincerarme un poco De qué es lo que La gente Asume de mí Pues serían muchísimas cosas ¿No? O sea Muchísimas cosas Desde que no Desde que respeto Las tradiciones De mi país ¿No? Desde empezando por ahí Desde que respeto A la mujer Respeto O sea Hay muchas cosas En las que me han involucrado En donde Sinceramente Afectan a mis hijos Que ya tiene Mi hija Tiene 16 años 12 años 6 años Y que realmente Pues este Si pediría A algunos medios Algunos Algunos Algunas Lugares En común Que fueran más responsables ¿No? Porque detrás de mí Hay una familia ¿No? Y cuando realmente O sea Tú asumes Y eres responsable Porque la culpa Para mí no existe Sino cuando realmente Eres responsable De lo que haces Y lo asumes Pues bueno La regaste Pero cuando viene La difamación Cuando viene La mala onda Cuando vienen Este El te voy a Hacer pedazos Porque hoy amanecí Con ganas de destrozarte Y el hecho De defenderte Y que se mal Interpreten las cosas Y que En fin Es como yo digo Un regadero ¿No? Pero Ojalá Pudieran Conocer Realmente La persona Que soy Como soy Lo que me gusta Soy una persona Tranquila No me gusta Meterme en problemas Y a veces Me sale Todo lo contrario Es increíble O sea A veces No puedo creer Que es lo que está pasando Y no lo sé manejar Entonces Y es un extraordinario Compañero También Me gustaría a veces Gracias Pero Pero sí Sí hay veces Que Este A ti que te ve Mucha gente ¿No? Mucha gente en redes Sobre todo Este Pues de pronto Me brinca muchísimo Tener como que esa Esa vida Paraleza Una vida como Alterna ¿No? O sea Una imagen Que no coincide Con mi vida personal Personal En En las redes sociales Eso es todo Lo que me gustaría Sinceramente Muy bien Bien contestado No hay que asumir De nadie Nadie nos conoce Tanto como Nuestras Familias Nuestra familia No Pero dan por hecho Ahorita no Mira Dan por hecho Todo Joven Gracias Aquí lo hemos comentado En muchos programas No lo dejas No den por hecho Cosas Y si ven una Algo No asuman Dice Más o menos Así No vas tú Dice más o menos Tú güey Quien quiera Quien quiera Este es su espacio Arroba Camacho Con K Porque luego La gente Si estudia Y sabe Que es con C Dice Tu irreverencia Te ha mantenido No no Tu irreverencia Te ha metido En problemas Con algún famoso Queremos nombres Arroba Quien la pregunta Arroba Camacho Ah Camacho Así se llama Con C o con K Con K Es Camacho No Camacho Es Camacho Fíjate que No No soy tan ¿Tú conocías Que soy irreverente? No ¿Quieres que den nombres? Ah bueno Está bien A ver ¿Quieres que den nombres güey? No fui irreverencia A ver No me ha metido Es que No yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada No fui irreverencia Agarra otro güey No no Pues a ver No pasa nada Pero es de la misma cosa Que quería hablar Vero Si Ok No la habló Pero a ver No pasa nada Yo soy muy discreta Hace unos años Cuando conocí a Vero Yo fui a hacer una promo De una campaña Que estaba haciendo A ¿Cómo se llama el programa? ¿Qué importa? No sí dime No ¿Cómo se llama? Ah ya Ese chiste era nuevo Sí Entonces fui Y me dicen Tienes que llegar Y decir Echar la broma con ellos Le dije Ah yo no los conozco O sea Está bueno el chiste Es bueno Y le digo No te preocupes Tú tírales Ellos aguantan vara Ajá Entonces de repente Hay una junta previa Antes de grabar Pero ahí parados Le digo Oye Vengo a hacer esta mención De esta marca ¿Qué onda? Entonces me dicen No tú tíranos Tú tíranos Y acá yo te la agarro Y todo chido Ah perfecto Ahora le va Entonces te me ocurre Hacer la tontería De yo no conocer Y el error fue Yo no me llevaba con ellos Yo no los conocía Entonces Yo no podía llegar a hacer bromas Sin saber Sin conocerlos Claro claro Entonces llego con Con el estaca Que admiro mucho Y en ese momento No lo conocía Entonces de repente Le digo al estaca Bueno muchas gracias Por invitarme Siempre había querido Conocer al chiquidrácula Estoy muy feliz De estar aquí Entonces el error fue Que se rieron todos Y a él no le dio risa Entonces me dijo Ya bueno Como que hizo la mención Y después me dice Su irreverencia Lo me dio Mi irreverencia Entonces le digo Después del Me dice ya termina tu mención Y vete Entonces yo ¿Te dijo así? Sí Y yo fue como de Pero Estaca ¿Y qué le dijiste? ¿Pero por qué? No Estaca Sí Aplausos Estuvo bueno Estuvo bueno Y ya me dice Haz tu venta y vete Y ya que lo veo Y digo pues sí Llega un chamaco caguendo Hay que hacerse el chistosito En su programa En su casa A chingarlo Sí Entonces de repente Ya ¿Te paraste y le dijiste Oye no perdón? No Para nada Porque yo estaba Haciendo una mención Y fue como de Ah bueno Me voy Sí Bueno gracias Me fui ¿Y nunca más te lo has topado? No Sí Lo he visto varias veces Y lo saludo Y todo bien Está que es un tipazo Y es una persona Muy chistosa Muy inteligente Y es muy respetuosa Solo que en ese momento Pues no puedes Estaba yo más morro No puedes llegar a ser Tu desmadre Si no conoces Ya después Entiendes que Güey Bájale de lanza No Y es algo Que las redes sociales Justo te enseñan Sientes que Tienes tanto permiso De hacer cosas Que no te das cuenta Que llegas a un lugar Donde esto no es una secundaria No es una prepa Y no es tu brother Claro Aunque lo veas mucho Claro Y no puedes llegar a jugar Y hay que respetar a la gente Hay que tener este tema De sabes que Respeta la trayectoria Respeta su programa Te están invitando Por más que veas Con parte de una marca Tú eres un invitado Entonces no puedes hacer estas cosas Lo aprendes ya con los años Digo Tampoco llevo Ocho mil años de carrera Llevo apenas Diez, once años de carrera Pero vas aprendiendo Vas aprendiendo Con la forma marcha Entonces hoy que lo veo En retrospectiva Digo pues sí Claro Pero yo le estaca Mi respeto Lo amo Talentosísimo Y es una eminencia En una de las ventas Más ágiles que conozco Y Ana Martín Y Ana Martín Ana Martín Y el estaca Lo aman Y hay otro A mí me toca ¿Qué te vuelve loca En el Pinkalicious? Elabora ¿Quién le preguntó? ¿Quién le preguntó? Hay una Cuéntales Ah, no, pero no he dicho Arroba Dani-reyes.gons Claro Era al revés La instrucción era Arroba Dani-reyes.gons ¿Qué te vuelve loca? En el Pinkalicious Elabora ¿Qué te vuelve loca? Ajá, ¿qué te vuelve loca? ¿De ti qué te importa? No, nomás pasa Es una investigación Pues mira, ya ahorita Mira, no quedarme dormida Ay, con eso mira Qué bárbara Qué bárbara, sí Ay, eso ya se agrande Sí, no, mira ¿Sabes qué pasa? Y que no se me despegue La dentadura también No, eso es ¿De dónde? No manches ¡Ay, no! No, estás No Bye Sí, ya Aguante para un rato ¿Qué te vuelve? No más No No Aguante para Unos cinco minutos Sí, sí Tantito Arroba ¿Yo? Sí, pues Sabrina 092 48 58 No No Según llega El teléfono No Arroba Ticketman Háblame, por favor No, muéstranos imitaciones Que nadie sepa Qué sabes hacer ¿Cómo has venido tu sal? Por ejemplo A ver, imítame A ver, imítame Ahí está, igualito Le salió A ver, Adán Adán es muy fácil Que no se te entienda No, a Daniel ¿Cómo sería, Daniel? Pendejo No hable así Más o menos Sí Alfredo, dame A ver, a ver Ya lo hiciste Lo acabaría de hacer Pero no eres Pornado Sí, no eres Pornado Pornado es él Sí, ok Yo voy a presentar Alfredo, dame Yo voy a presentar Alfredo, dame Muy bien Señores Está aquí con nosotros En Piqui Promise ¿En qué? En Piqui Promise ¿En Piqui Promise? Es que no puedo usar Por derechos No puedo usar El mismo nombre Si yo digo Si yo digo el nombre Me cobran Bikins Bromers Bikins Bromens Bikins Bromens Estamos aquí En Bikins Bromens Bromens Minkin Bromens En Bikipromes Con el señor Alfredo Amade Venga, Alfredo Muchas gracias Mis hermanitos queridos Les mando saludos Ahora mismo Le voy a mandar Un saludo a Lupita Para su cumpleaños Que lo está pidiendo Con todo gusto De lejos ¿Qué pasó, pinche Lupita? ¿Cómo estás? ¿Más y chingas A tu rep... Sí, va, madre Con todo cariño Alfredo Adame Se va a amar Una pinche peda Chinga a su madre El que no se ponga pedo Y se co... Todas 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 Les mando saludos Alfredo Adame Era trejo Era trejo No La patada de bicicleta Patentada Vierva de los queridos Ay, la misa Es estrenado aquí en Prankin' Promise Estrenado en Prankin' Promise Prankin' Promise Prankin' Promise Programa rosado Ya está medio calor De la risa Promesas Promesas rosadas ¿Vuelves a exponer Enfrente de mis amigos? Promesas rosadas Promesas rosadas Otra vez Otra vez O más Chanclas Ya estamos a unas Cuántas para ver ¿Quién es más? ¿Quién va? ¿Quién empieza? ¿Quién quiere? Otra vez ¿Qué pregunta? Otra vez Siempre como en el continental Dice Imita a Alfredo Adame ¿Qué opinas de verdad Imitando a Alfredo Adame? Sí, sí, sí ¿Qué opinas de la disculpa pública Que te ofreció Richie O'Farrin? ¿Ya hablas con él? Sincera Arroba Carmelilla Pede Carlos Eh, ok Dice ¿Qué opinas de la disculpa pública? A ver Señor, señor Mira pinche No, a ver Ricardo Hoy ya salió del centro de rehabilitación Donde estaba Sinceramente Hablando ya de compas Esa es la persona Por la cual yo empecé a hacer comedia Cuando yo estaba en mi casa Antes de empezar a hacer stand-up Yo vi que estaba en Comedy Central No me acuerdo si era la primera o segunda temporada Se le dio Ricardo Y por él Le mandé mensaje a él Dije Oye, quiero hacer comedia Y él me contestó Me dijo Vea curso con Sofía Y esto lo he dicho en 8000 entrevistas Y hoy que esté mucho mejor La neta es Una especie de paz En el corazón Porque Por más cosas que haya hecho No deja de ser un humano Y no deja de ser una persona Que fue muy importante para mí Sí Le agradezco mucho la disculpa Esa habla de que está en un momento Mucho más consciente Mucho más lúcido No puedo negar Y esto es De hecho es la primera vez Que voy a hablar de esto Porque en todos los lugares Que me lo han preguntado No he querido hablar Por respeto a él Y a su familia Pero hoy lo voy a decir Estoy muy enojado Porque lo que hizo No se me hizo Justo Me dijo cosas horribles Me dijo Me difamó De una manera impresionante Hoy entiendo de dónde viene Hoy entiendo que no era él Y justo una disculpa Lo dijo Porque esto acaba de pasar Hace horas O sea Lo acaba Acabo de leer Lo acaba de decir Lo acaba de decir Yo no lo sabía Y acaba de decir Sí, acaba de decir Que cuando estás en un brote Como estos No eres tú Eres como una Exacto Un brote psicótico No eres una persona Que está siendo consciente Sé que esa no es la persona Que me incitó a hacer comedia No es la persona Que nos apoya a todos Pero eso no deja de lado Que sí me lastimó mucho Te afectó también O sea Me decían cosas horribles En redes sociales Me pusieron O sea Imagínate despertar Y vamos a despellejar A tu perro Vamos a Y es como Pero es que ¿En qué momento Si esto Si yo no he hecho nada de esto? Y cuando ves en retrospectiva Que dices Oye No le está pasando bien Deja tú lo que digas De los demás Él no le está pasando bien Es un grito de ayuda Inmenso Creo que La disculpa de Ricardo Se le agradece No puedo decirte hoy Que es Mi mejor amigo Porque duele mucho Pero sin lugar a dudas Yo con el corazón en la mano Yo perdono a Ricardo Porque Ricardo No era consciente de eso Y hay que ser Muy conscientes De que la gente Pasa por cosas Que tú no puedes asumir Que están bien o mal Porque tú no puedes Asumir que están pensando ellos O que están viviendo ellos Y así como alguna vez Perdona a mi mamá Porque mejor Hoy Perdona a Ricardo Farril Porque sé que ese no es mi amigo Gracias por compartir Sí Yo sé que fue bien duro Estuvo duro Pero Pero es parte de esto Y la salud mental Es algo real Neta No hagamos esto Un chisme No hagamos esto Una Una broma No Real Si pueden Mandarle amor a Ricardo Mándenselo En verdad Es una persona que Hoy necesita mucho El apoyo de la gente Y yo La neta La neta La neta La neta Si Si algo le puedo agradecer A toda la gente Que estaba apoyándome Es la tensión que te digo conmigo De echarme la buena vibra Porque es difícil O sea Cuando te llega de repente Una lluvia de odio Es difícil Cuando dices Puta Pues En qué momento pasó Entonces creo que la gente Que me ha dado mucho amor La aprovecho también Para agradecerles Y decirles que Muchas muchas gracias Porque si han sido días Y meses muy difíciles Pero todo va a estar cool Si sabes que Escuchaba esta frase que decía Cuando nos enfrentamos a alguien Que no nos gusta Cómo reacciona Y decía Si supiéramos En realidad Lo que ha vivido esa persona Nos andaríamos abrazando todos Exactamente Porque nunca sabes Qué está pasando En este caso No se sabía Pero hoy sí Así que También abrazarte a ti Porque también pasaste Pasaste un momento fuerte Sí Muchas gracias Y en verdad creo que No quiero que la atención En este momento se venga Que yo la pasé mal Que sí la pasé mal Pero Creo que hay En este momento La importancia de que Ricardo Esté bien Bien Es mucho mayor Que dañas A los que más amas Desafortunadamente A los que más amas A los que más quieres Y justo por eso No había dicho nada O sea justo por eso No quería caer en el juego De ya declaró Daniel Ya dijo Porque imagínate Que eres la mamá de Ricardo La cual amo Chave Que está viendo esto Y de repente Ves en las noticias Ves en los películas El nombre de tu hijo Pasando un mal momento Y todo el mundo Pirando alrededor de eso Yo cotorreando Entiendes Cotorreando como Si fuera o algo Esa persona está sufriendo Claro Es una enfermedad Y Ricardo real O él le está pasando mal Y a mí eso Yo no quiero que la pase mal Porque independiente De lo que hizo No está chido hacer daño No está chido Estar haciendo estas cosas Imagínate de repente Ver que la mamá De tu hijo O sea estás viendo a tu hijo Y la gente toma en burla Todo lo que tu hijo dijo O hizo en un brote Cuando él está muy apenado de eso Que tuvo una crisis En qué momento eso es humano En qué momento eso es Empático Empático Entonces de repente No puede ser que Si tienen hate Porque dicen Ah vamos contra Daniel Porque lo que dijo Ricardo Es como Ricardo acaba de hacer un video Pidiendo perdón Porque él la está pasando mal Yo no quiero que esto Se haga mucho más grande Porque realmente Si le escucharan Si le escucharan la voz a Ricardo Te parte el corazón Porque es una persona Que se acaba de dar cuenta De todo lo que pasó Y eso es Imagínate que Y lo dice en su discurso Es como estar poseído Y le ves los labios Como le tiembra Le ves los ojos Y dices Güey Cómo la gente sigue siendo así Yo la verdad Quiero aprovechar el espacio Para decir Respeten a Ricardo Respeten el proceso Y mándenle amor Por favor Y a toda la gente Que está pasando Sí A los familiares Porque además Nosotros que lo conocemos Al verdadero Ricardo Claro No tienen nada que ver Con lo que sucedió Hace unos meses Así que Claro Mándenle amor Me parece Sí Mándenle amor a Richie Mucho amor a ti Aquí también lo tuvimos En Pinky Promes Y él Definitivamente no estaba En esas circunstancias Entonces bueno Mucho amor a Richie Mucho amor Dicho esto Ah ya Dicho esto ¿Ahora te tocaba tu pregunta o ya? No A mí que fue Yo voy a seguir inventando Es que seguía Hay que darte horas Mucho dinero Y es que era Una preguntita más ¿Cuál ha sido El peor chisme Que te han inventado Arroba ¿Cuál habrá sido? No Este es un chisme Que andaban ¿no? Decían Arroba Uguín Kungfu No Uguín Maldona Uguín Maldona El peor chisme Era que Daniel y yo Pero ¿por qué el peor? ¿Por qué el peor? ¿Por qué no es cierto Daniel? ¿Pero por qué el peor chisme? No pues O sea está padre Porque es todo a mí Pero el peor de que les afectó Hubo el que dijeron que El que dijeron hace poco El que dijo No es que Verón se puso ¿Hasta la chancla? Sí No andaba colgada Ahí en periférico Gritando No la puedo decir Creo que no Este La verdad es que No tengo chismes Así que yo les diga Ay que No No Ni uno Así hay que chismos Ah ya chismos No porque también Cuando pasa eso Como salgo y digo No es cierto eso No me va Me va muy bien La neta Ah bueno O sea el chisme de Daniel Lo que pasa es que Este ¿Por qué fue? Salió en TV Notas el chisme Salió en TV Daniel anda con Anduvo con Verónica Y con Michelle Ajá Al mismo tiempo Tuvieron romance Y con Arad ¿No? Ya de paso Pero era una idiotez Miembros Miembros a la Aire Fue miembros a la Aire Ah fue miembros a la Aire Porque hicimos algo en el programa Y entonces Se agarraron de ahí Y dijeron claro Anda con las dos Hubo una foto Donde yo estaba agarrado De la mano de Vero Y luego otro programa Donde yo cargué a Michelle Y después en miembros Jordi me dijo Pero cuéntanos Del romance de Vero Y con Michelle Y le dije Nada bueno 100% real Pero todo era de broma Y bueno Ahí sacaron de No bueno Lo confesó Si era cierto Si anduvo con las dos Oye Que modábamos ¿De qué hablar? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando dicen Oye ¿Anduviste con las dos? No ¿Qué lo vas a leer? ¿Sí es cierto? ¿Sí es cierto? Pues sí No con una Con las dos Dos rayas Dos rayas al tigre Obvio Y entonces no era verdad O sea Michelle y yo sí Pero Yo las vi Ni tampoco No, la verdad es eso Nada Bueno ahora Luego dice Juan 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 Cuca ¿Ven como leía en el prompte? Juan Cuca Juan Cuca Juan Cuca ¿Alguna vez alguien te ha reclamado O has tenido problema Con algún personaje Que hayas parodiado? No Nunca nadie me ha reclamado Pero sí recuerdo No voy a decir el nombre Era Cuando dice Es que no voy a No voy a No voy a No voy a No, no, no No sigue Cuando estaba haciendo la parodia La primer parodia Que hice el privilegio de mandar Estaba yo en un restaurante Y estaba un candidato Independiente Era candidato independiente Pónganse a hacer ustedes cuentas Y llegó y se me acercó Es este Ya muy enojado Diciéndome ¿Cómo demonios le hago Para salir en el privilegio De mandar? Y yo este No, pues hay que hablar con el jefe Emilio Ah, o sea, pero no te reclamo Quería salir en el programa Sí, me decía O sea, en full De que le gustó tú ¿Cómo demonios le hago? O sea, ya no sé qué hacer Para que me pelen Para que O sea, no me pelan Este, nada más Quería su promoción Quería su promoción Y entonces este Pues la verdad Fue muy como embarazoso Porque la verdad Pues yo no tengo la O sea, yo no Yo no es que elija O no elija Es que También También En aquel entonces Había como que Ya estaban muy establecidos Los candidatos Y ya no eran innecesarios La verdad Ya sabíamos Quién iba Ya sabíamos Quién iba Entonces este Fueron momentos embarazosos También cuando comí Con Ingeniero Cárdenas No hombre O sea, después de haberlo imitado Lo comiste con él Con él Con Ingeniero Cárdenas Me dijo Este Empezó diciéndome Oye A mí no me gusta Que me imiten Mi puta Y a mí se me fueron Los de las canas Los de las canas Aquí Pero eso que sí Que era una gran imitación Cuando se enojan Es una gran imitación Pero me dijo No Y entonces Ahí en En brazos Los leperuches Y el cuate mochas Y a mí no me gusta Y no sé qué Qué puta Me van a matar ¿Qué hiciste? ¿Y qué le dijiste? No, pero me dice De repente me dice Pero tú me gustas mucho Cómo me haces Ay, qué padre Te regresó la sangre Al suero para mí Pasaron los Pasó el ostión así Y decía Ay Sabecito Sabecito Resbaló muy bien Es que estábamos En la pata de cochino Ahí en el pie Para ser los ostiones Venga Esto está bueno Son momentos donde Muy incómodos Esto está bueno Dicen Arroba Rebeca.92 Ay, cuando Chabelo No, no, no ¿Qué es lo mejor Y lo peor De trabajar con Verónica Y Arat? Sincérate Que se sincere Vas Lo mejor Ana Martín No, no, no Lo mejor es que son Grandes compañeros Que te apadrinan Cuando no sabes No son estas personas Que te excluyen Son personas que saben mucho Son personas que Tal vez se tienen familia Como Chabelo Son personas que Tienen un carisma Muy fuerte O sea, la verdad Son muy chistosos Y aparte son muy enérgicos Lo peor de trabajar Con ellos dos Es que Voy a durar media hora Esta respuesta Suéltalo, hijo Lo peor Es que Lo peor Es que Estoy siendo muy cuidadoso A ver Estamos hablando De algo muy serio Porque están aquí Y me pueden dar un chingado En cuanto me disculpas No, no, no No va a haber nada Ya no vas a estar otra vez En el de generación Tengo que encontrar Mira, mira No, creo que son personas que No, estábamos en lo peor Por eso, ahí voy Son personas que tienen Un ritmo muy marcado Y si tú no te pones las pilas Y si tú no pones atención Y dimensiona esto como trabajo Por más que te echen la mano Y por más que te apadrinen Apadrinar no significa Solapar Ni ser permisible No Entonces, ya ves Ya ves Y creo que son Si no estás en el ritmo Y no te pones profesional Ellos hacen notar eso Y creo que ¿Me lo hicieron notar? No, no Al revés Me hicieron no llegar a eso Y me hicieron Justo me apadrinar Y me llegaron ahí Pero yo sentía que Si yo no tenía El nivel suficiente De profesionalismo Y preparación Para estar al lado de ellos Y en cualquier momento Me comían Y seguían Porque ellos No va a depender del programa Si yo la cagaba o no O sea, ellos son personas que Si depende de ellos El programa ellos siguen Y lo sostienen No pueden decir Ah, no, deja No sostengo el programa Para ayudar al chavito O sea, ellos siguen Y mantienen el programa Entonces creo que Era una exigencia padre Que al final de cuentas Te hace crecer Pero cuando lo vives Es como Órale, güey Órale, no puedes O sea, lo primero Quedamos exigentes Claro Y exigentes Que al final de cuentas Que la barra estaba muy alta Claro No, no, claro Buen pedo Pero siempre cuando vas empezando Y dices Necesitas llegar ahí Y necesitas estar ahí Y creo que Hoy se los agradezco Con el alma Porque sin esto Insisto No llegaría a donde ¿Por qué no nos los agradeces Con boletos Para el Auditorio Nacional Este chico El chico De septiembre Así es Así es De nomás Es que Ya ves lo que le digo De las tablas Nomás la agarra Y está surfeando Creo que Sí, también tenemos Que dar otra mención Pero Sí, sí, sí La estoy esperando Desde hace rato Pero Son exigentes Más Sin encambio Como dicen por ahí En contaduría No No son personas Que no apoyan Son personas que apoyan Pero sí exigen Y eso para mí Es de las cosas más valiosas Que hay ¡Bravo! Oigan Supongo que en su vida Han jugado Yo nunca, nunca Sí, cierto Yo nunca, nunca he jugado Yo nunca, nunca No, no, no Yo nunca, nunca Nunca, nunca Lo he hecho en un avión ¿Y tomaste? ¿Cuenta faje? ¿Eh? No tomo ¿De eso se trata? Sí, sí, sí No, sí, más bien De eso va al juego Oye, ¿cuenta faje O solo es O todo? Faje Faje también ¿Para qué chupes? Faje, faje O sea, no todo Bueno, entonces yo Más o menos nunca Ya tomo Carlita Sí, ok, está bien No, no Es que no lo hemos No, yo nunca, nunca Lo he hecho en un avión La neta Faje sí A mí me da pena Entonces no tomas Si nunca, nunca Pero es que es más o menos O sea, lo toma Ah, más o menos Ah, ok Más o menos tomo Ah, no debo de tomar Si lo hiciste, tomas Si no lo hiciste, no tomas Ah, si no lo hiciste Por eso yo dije Faje, pues sí tomo O sea, sí Ya entendí Ah Pero nunca, nunca Lo he hecho en un avión Ok Ya Nadie lo hizo Sí, bueno Nomás sí fajaste Porque sí chupaste Sí, dije faj, sí Entonces chupo Yo no, a ver Yo no fajé en un avión Entonces no cuento Pero espérate, quiero saber Yo nunca, nunca Me di un beso Me di un beso con la zafata ¿Eso cuenta como un faje? ¿En dónde te dio el beso? No, eso cuenta con ¿Cómo? ¿Pero estabas borracho o qué? No, no, ¿por qué borracho? Pero ¿Por qué? Ahora lograste que te diera un beso Nomás me dijo Vamos atrás a tomarnos una foto Y foto fue Ah, ella te quiso besar Me agarró y me dijo Y de pronto un día de suelo Vámonos Y eso era en el avión Sí, eso Bueno, es que dijo Quiero besarte Quiero besarte A el avión Ah, está bonita ¿Nunca, nunca? Sí, o sea, bueno Bueno, yo voy a decir Yo nunca, nunca Yo nunca, nunca he negado mi edad Pero te hay que entregar Entender la pregunta ¿Nunca he negado? Eso está muy bien Nadie, ok Tú tampoco Tiene 12 ¿Cómo la van a negar? A ver, di uno Para entrar al antro, sí Para entrar al antro, sí Bueno, para entrar al antro, sí Nunca, nunca he negado tu edad Para entrar al antro, sí Él la has negado No Claro, cuando eras más chiquita Decías que tenías más Sí Ahí está A chupar Bueno, pues sí A chupar Cero, cero, cero Cero, cero Yo un palumpa ¿Cómo? ¿Tú sí? No, yo era menor de edad Yo nunca, nunca, tú ¿Te toca a ti o no? Yo nunca, 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 nunca Cuidado He fingido una borrachera Ah, ¿verdad? ¿Habrachero? ¿Habrachero? ¿Yo cuando? No, yo intenté Pero ya Cuando yo intenté Ya estaba hasta el pit Entonces ya no pude Dije borracho Por eso, dije ¿De quién? Yo nunca, nunca He fingido un orgasmo Por ejemplo Yo nunca, nunca He comido peyote Yo soy más de Mazdas ¿Qué es Mazdas? Toyota, idiota A veces es Toyota, idiota Perdón, no Editen, editen esto Vamos a hacer un mal chiste De todas maneras Pero, pero Al menos A Juca le gustó ¿Qué quieres que diga, güey? A Juca, saludos He hecho tantas cosas Yo nunca, nunca he llegado Borracha a trabajar O cruda Los tres, tomemos Ándale, a ver, salud Porque yo no estoy borracha No, pero en de generación ¿Pero sí, Aarón? No, estamos borrachos No Ya tomé O sea, un día En, en, en Qué chulada Sí, tomé un Pero ese es otra Pompalumpa Yo nunca, nunca he besado Alguien de mi mismo sexo Ajá, muy bien ¿Cuál es tu sexo? Digo, nomás para saber No, porque acabo el programa Pues quién sabe ¿Tú sí? Yo nunca, nunca he estado Claro, soy actriz Yo nunca, nunca he estado Con un hombre Yo nunca, nunca he estado Con un hombre Pues somos actores O sea, hasta me han pagado Por besarme con mujeres O sea, pero nunca De tu mismo, de tu mismo sexo Si tú, Aarón, también Nunca, nunca Nunca, nunca ¿Bestado o besado? Besado Ni un palumpa Ni un palumpa Yo nunca, nunca Nunca, nunca Se me ha salido Una flatulencia En el Pinkylicious No, mames Por favor Soy experto Estoy a nada No, ya está bien Yo hasta a propósito ¿A qué? Ahora tú Sí, también ¿Por qué tú más clandestinamente? Sí, ha pasado Sí, lo sé Es que se discretamente Estudio también En las flatulencias Así yo ¿Sí o no? Yo nunca, nunca Me he besado Con una hermana O hermano De una gran amiga Eso está muy mono Salud Pues me besé Porque era mi novio Cuenta, ¿no? Tú estás muy fresa Soy muy fresa Y lo saben Ay, ahora tú también Estás muy fresa Ay, que yo nunca Nunca, nunca Me he aventado De un edificio No, no estoy loca Nunca Hay que subirle de tono ¿No? Sí, más Vamos a subirle de tono Sí, sí A ver, Alante Yo nunca, nunca Pero tampoco tanto O sea, tampoco Me estás riendo ya Qué asca Yo nunca, nunca Me meto Ok, a ver Con dos güeyes Nunca, nunca Ay, yo nunca fui Nunca lo pude hacer así Pero estás bien Ahora dilo sin llorar No, porque ya me casé Ya me casé Ya no se puede Bueno Tampoco Pero yo nunca, nunca ¿Cómo es güey esto? Que si estás con Dani en un espejo Cuenta Cuenta Yo lo cuento O una foto Dani con un espejo Ay, sí Que suba de tono Está bien Yo tengo un amigo Que tenía un espejo Y decía Que lo iba a mandar quitar Porque pensaba Que la pobre damita La estaba profanando Un señor muy gordo Yo nunca, nunca A mí nunca, nunca Me han dado por atrás Ándele 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 A ver, a ver A mí sí Y me arreglaron La fascia Bien bonito Se dice face La fascia Ah, ok, ok La placa Me la empujaron Pero Dentobacteriana Vámonos A mí nunca, nunca Me han dado por atrás Tampoco No, a mí tampoco Ni Ariel Ni Ariel Ni Ariel Ni Fab El tacón Si te dieron por atrás Te dio el mira Y el hecho en televisión Pinche piporro Pinche piporro Ra, ra, ra Tacón piporro Pinche piporro Pinche piporro Ra, ra, ra Yo no entro Confía al bailar Yo nunca, nunca Me he besado con Dos personas distintas En la misma fiesta Provecho No, no, no Pero tragué No tragué No tragué Hija, es que De verdad Dos en la misma fiesta No Yo nunca, qué, a ver Nunca, nunca Que te besaste con dos En la misma fiesta Ay, claro que Ay, yo ¿Cómo que no? Claro que sí Yo siempre, siempre Pues tómale, Aratia Es que si te va No le entendió el juego No he entendido No has entendido el juego, ¿verdad? Yo nunca, nunca he chupado Dice ¿Qué? Yo nunca, nunca he chupado Fue tú Yo nunca, nunca Estoy imitando al señor Yo nunca, nunca Déjate Yo nunca, nunca Me ha gustado Algún invitado de mi programa Ay, sí No, cómo no Claro Hay muchos guapos Que pasan por aquí ¿Quién? Tengo un problema Se llama que chulada Mamá, ahí te lo dejo Yo no he ido Exacto ¿Cómo que exacto? Exacto 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 Ay, ya Oye, pero vas a ir el viernes No vayas el viernes Porque no voy a ir Por favor, si pueden agarrar Sus paletitas De una fotito de cada uno ¿Quién es más? ¿Quién es más? Así que vamos a ver Qué tantos se conocen Aquí a Cámara 3 Por favor, les pido Que volteen su paletita Y díganme ¿Quién es el más tóxico? No, fácil Esto está cagado de risa Bueno, casi le atinan, ¿eh? Ahora tienes algo que decía al respecto Ay, qué grosero O sea, ¿tú te consideras tóxico? Claro Él lo dijo En un programa Dijo que era el más tóxico ¿Quién es el más fiestero? O la más fiestera Pues era, ¿no? ¿Verdad? Eras Bueno, sí Ay, ay, ya cambió Es que superera Eso, muy bien Pero ya te había puesto a ti, ¿verdad? Bueno, ¿quién es el más lioso? ¿El más lioso? ¿Lieso o liosa? Ah, chica Ah, güey No estés asomándote Yo jamás he sido el más lioso No puedes voltear ¿Sabes qué? ¿Por qué estás viendo, güey? Yo creo que Daniel siempre llegaba tarde Siempre llegaba tarde Y armándola de pedo Y la armabas de pedo Ah, o sea, llegaba tarde y todavía la armabas de pedo Sí Sí Horas ¿Quién es el más berrinchudo? ¿O berrinchuda? Ay Que no te asompe Casi, casi latinan Pues tú, Arat Llevas mayoría ¿Quién es el más desesperado o desesperada? Puta, siempre se tenía que ir Justo, justo pensé Ya me tengo que ir ¿Nos podemos apurar? ¿Nos podemos apurar? Sí, pero ¿por qué te tenías que...? Porque tenía que hacer otro programa Y aquí te tienes que hacer otro programa No, ya lo hiciste Permanencia voluntaria Ya lo hiciste No, ya, ya lo hice Pero sí me tenía que ir Porque grababa otro programa Y de ahí me iba yo corriendo a otro foro Tenía más programas que Y estos se equivocaban Tenían que hacer la promo O sea, solo tenían que decir Este miércoles son de generación Y se equivocaban Tampoco me equivocaba tanto Sí Yo nunca, nunca me he desesperado ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok, ¿Quién es el más castroso o castrosa? Ay, pinche Michelle no vino Sí, la neta sí La neta sí Otra vez ya casi ganaste, Vero ¿Por qué? Porque sí Por lo mismo ¿Quién es el más buscado en Google? No, pues normalmente Sí Está muy fácil Sí Ni niño problema Y Dani dijo que él solo, ¿ves? Él solo Yo siempre estoy en el lío ¿Por qué tú sientes que eres el más buscado? Yo siempre estoy en el lío Bueno, ahora Ahorita estás de moda En veces sí, en veces no Ahorita estás de moda Pero luego te lo quitarás Ajá Ahí viene una mamada mía ¿Quién? ¿Dónde? Amigo, muchas gracias Todos como te agradezco Bueno ¿Quién es el más desesperado o desesperada? En todos los departamentos ¿Pero este no lo habías hecho ya? No No, dije Tóxico Ah, tóxico ¿Y qué tal que lo volteé con calma? ¿Por qué yo, animal? ¿Qué te pasa? ¿Ya viste? Ahí sí, cada uno puso a alguien diferente Yo era desesperado Yo nunca me quería ir Ahí cuen Al contrario No, no, no la tiene ¿A quién le hablas? ¿Quién es el más cachondo o cachonda? Ay, no, no No, pues los tres Sí, la verdad, los tres Déjanos Déjanos solo con un poquito ¿Quién es él o la más coqueta? Bueno, mamá Tiri, 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 tiri Pinche sardinazo Sí Bien, güey ¿Quién es el más coqueto? Coqueto o coqueta Coquete Coquete Híjole, híjole Es que Híjole Sin verse Perdónenme La neta es que sí Ay, se sabe Sí ¡No mames! ¿Los tres? Sí Sí Y yo creo que aquí también vas a ganar, hermano ¿Quién es el más fetichista? El señor del tacón Che foto Che foto de Enrique Guzmán Sí, él así De Enrique Guzmán Porque eran las islas de la UNAM Me huele a que sí, hermano El más fetichista Quiero aclarar una cosa En otros programas de esta producción No te rías Y se disfraza de Spider-Man Es fetichista, claro Es que sí Obvio Todo lo que se ha hecho de mí En cuanto a fetiches sexuales Fechites Ibas a decir fechites ¿Ves? Ibas a decir fechites Es mentira A ver Me gusta experimentar Sí me gusta experimentar Pero no es mi pasión Tacón en el culo Spider-Man Spider-Man Perdón yo El hombre araña Spider-Man Tacón mata a Spider Spider-Man ¿Quién es el...? Nada supera eso Cuando así La del mira Tacón de aguja Que no voy a decir que fue del mira Sí, no, no digas Que por cierto Pujó los frijoles Dame una algada fuerte Y según yo se la vi fuerte Me dijo No, ya dame la fuerte Y yo es que ya Ya acabé Se me acabó la fuerza Ya sí la hago más fuerte Ya es violencia Entonces ya Y Arat no es fetichista El tacón era de aguja Pero ahora le gustan plataformas Exacto Plataformas Tacón cuadrado Y de tap ¿Quién es el más mala copa? ¿O la más mala copa? No, yo Euni Por eso dejamos Arat 100% Por eso dejamos ¿Sí? ¿Quién es...? ¿Qué significó eso? No, no fue por eso ¿Quién es que...? Sí, ya sé ¿Ya no tomas nada? No ¿O es temporal? No Ya no toma Ya no tomo Ok ¿Quién es el más... Guapo Daniel Sarcástico ¿O sarcástica? No Enrique Guzmán ¿Tú crees? Enrique Guzmán Enrique Guzmán No Ay, sí, yo diría que Jonas ¿Tú qué pusiste? ¿Quién te pusió esta foto de Enrique Guzmán? ¿Quién es el más...? Espérate, espérate, espérate En un programa en vivo O sea, no en vivo Pero, o sea Estoy grabado Estamos vivos Una persona se equivoca No voy a decir quién Se equivoca Y en lugar de decir Lo voy a dejar pasar Se ríe Y me pregunta a mí Enfrente de mucha gente ¿Tú qué opinas? Yo sabiendo que había un error Científico Contesto Otra pendejada Y se caga de risa así ¿Tú crees que eres sarcástica? Esta persona Si hubiera sido en vivo El programa Yo hubiera sido ya El wey piensa igual Que otra persona Que estos animales son así Entonces Esta mujer Y lo aventaste ahí No, hombre No, le aventó la pelota Así de Vas, carnal Hubo Esto no se sabe Pero Hubo un programa Que grabamos en De Generaciones ¿Lo decimos o no? Sí, cuéntelo Si lo vas a decir Si lo vas a contar Que me ayude Vero Díceselo Si lo vas a decir Embárrate tú solo A mí, ¿por qué, güey? A ver Porque saliste al tema Yo conté el de Six Flags Sí, sí lo contó ¿Eso qué? El abuelito El abuelito ¿Estás idiendo? Vero Vero, Vero, Vero Eres un culero ¿Por qué de un CCC No, yo no dije nada ¿Qué más prefiero? Vero, Vero, Vero No, es Daniel Estabas con Daniel ¿Por qué me lo echan a mí? No, no lo voy a decir nada Pero hubo No, yo te quise dar tu lugar Ahí los dejo Hubo un programa ¿Cuánto nos aventamos riéndonos? No, güey, fue horrible O sea, fácil Ay, ya me pegó púa Fuera de broma Fácil Dos minutos O tres Sin parar Más, un poquito más Sin parar de reír Por una pendejada Que alguien dijo No voy a decir quién Pero alguien dijo Y nos cagamos de risa Y no podía yo seguir O sea No podía seguir No No sé No, es que aseguraba Que una criatura Que no era ovípara Era mamífero Y entonces lo dijo Con mucha seguridad Y era una cosa Muy chistosa Y entonces yo me empecé A doblar de la risa Y le dije A ver, Daniel ¿Qué opinas? Y yo me había dado cuenta Fue como de Creo que Creo que Lo más Tante O sea, el programa No podía seguir Porque yo no podía Y Vero estaba Adelante, Daniel Yo no podía Entonces Vero, sin lugar a dudas Es la más Sarcástica Sarcástica Sin duda Ok Ya lo contó ¿Quién es el mejor amigo O la mejor amiga Entre ustedes? Digo, no está aquí Renata Pero Michelle, perdón Ni Michelle No, Renata Ni Michelle Ni Renata Ni Michelle Aquí está Púa presente Para mí todos son Grandes amigos Sí, la verdad Y Michelle Que no está La verdad Aquí está Michelle Es que pasa Michelle Es más Exhorto a todos Los pinky lovers De este gran programa De este gran capítulo Que le manden A Michelle Renault ¿Cómo fue tu novio? Se llama Renata Renata Si no es como el coche Renata No, perdona Discúlpame Discúlpame Pero perdóname Eso es un coche Michelle Renault Michelle Este le decía Michelle Y Michelle le decía Arat Todo mal Es Michelle Y Arat ¿Será francés o no? ¿Miquel? Michelle ¿Y su apellido? Renau Renau Me suena como a Francia Es un mal en francés Querida Querida fanaticada De Pinky Bromis Pregúntele a Michelle Renau Porque no es Es que me que si es francés Perdóname Pero en Francia No es Michelle Renau En Francia no dicen ¿Me das un Renault Crio? No, no Es Renau Crio 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 Pregúntele a Michelle Renau ¿Cómo le fue en su noviazo Con Daniel Sosa? Fue breve Fue breve O sea, ¿de qué serán Tres minutos? Sí Me acuerdo de un exnovio también Pregúntele 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 Sin lugar a dudas ¿Quién es la mejor O el mejor amigo? Creo que hicimos un grupo Excepcional en De Generaciones Y es de las cosas Más bonitas Que me han pasado En toda la vida Sí, es cierto Qué bonito Sí Bueno, van a quedar Contar su chiste Vamos a estar en el Pop Tour 90 Exactamente Exactamente En el Pop Tour En el Pop Tour 90 Nosotros somos caca No, yo dije sí o no No, sí Y a veces ¿Qué no le estuviste Ensoñadora? Ensoñadora Y ya mostramos La fiesta Oigan O sea, ¿quién no? Podemos poner imágenes también En postproducción De cuando estuviste Ensoñadora Ensoñadora Por favor Gran personaje Mira cómo era Vamos a verlas Adelante con las imágenes La verdad es que Arad se ve mejor Con canas Que el joven Arad, te ves muy guapo La verdad es que quiero decirlo No, ya fuera de WhatsApp Muy guapo con esas canas Por eso yo preguntaba Que si te pintabas No, no Porque O sea, como que todo está muy bien O sea, todo muy bien Taneado Parejo Te digo que ya está todo parejo Tío Muy bien Y hasta el pelo en pecho Le puso nervios Pelo en pecho Es púa Es la púa Es la púa Agarró parejo la cana Qué bueno Porque no siempre se da Desde los 25 años Sí, es cierto A mí me pasó igual Pero tu familia es canosa Es canosa Es de cana Pero qué padre Que te guste traer las canas O sea, no fuiste de Ay, me voy a pintar el pelo Para verme más juvenil No te ves joven No, porque aparte es carísimo Estar pintando el pelo Lo empiezas a ver Lo empiezas a ver morado Verde Lo que está fregón Es también el bronceado Que aplicas Eso también ayuda Porque te agarra Te adoro Oigan, bueno, pues Ya terminamos Pinky Lovers Pero antes de esto Antes del Pinky Pro Pensé que este era el teaser Es el Promo Teaser Que por la Es el Promo Aquí a Cámara 3 Ustedes sí pueden decirnos Por favor Para los Pinky Lovers En la arroba De sus redes sociales Próximos proyectos Donde los vamos a estar viendo Quien quiera empezar Por favor Aquí a Cámara 3 Uy, ya que Daniel Lo hace bien ¿Qué le decir a toda la gente? Era Elion Elion ¿Por qué no me dijiste Que era el Chacaelion? Bueno Ya que tengo el Chacaelion ¿Qué decía toda la gente? ¿Qué? ¿Tus arrobas? ¿Qué está viendo esto? Quiero dar mis arrobas ¿Arrobas o qué? No No estoy riendo Esto es en serio Quiero que me Pero tú sabes muchos Sí, yo sé que muchos ¿Qué? No Chistes Quiero que me sigan en Arroba Ninel Conde Y le pregunten Ninel Un chavo de Rosa Me dijo que Te preguntara a ti ¿Dónde estaba la comedia? Si no quieren preguntar a Ninel Preguntan a mi directo Que es Arroba Daniel Sosa Y me dijeron Oye Sosafado de hecho Si quieren saber un chiste rápido Se los voy a decir De una vez ¿Quieres un chiste rápido? Claro ¿Sí? ¿Tú? Sí ¿Un chiste rápido? Ahí les va el otro Muchas gracias Yo soy Daniel Sosa Seguimos continuando Muy agradecido Muy bien Estuve Casi un proyecto Qué bárbaro Bueno, no tienes ningún proyecto ¿Sí? ¿Sí? No, sí Sí tengo Sí tengo Voy a aprovechar Voy a estar Siendo nuevo Nuevo integrante De parte de JNS Voy a ser Perdón Te he dicho Yo voy a ser La persona Que va a traer La única persona Que no va a estar pegadita Va a ser la única persona Que tiene un traje más holgado Oversight Oversight Igual no sabe qué es No hay pedo Oversight Sí sé que es Oversight Es dorado Entonces El último traje es dorado No, voy a estar En la auditorio nacional Cinco de septiembre Si quieren ir Los invito Con todo gusto Si queremos Con todo mi amor No, sí con todo No, porque luego Hay gente que no quiere O sea, hay gente que dice No, la verdad Yo no quiero No, yo sí quiero A la gente que sí quiere A la gente que sí quiera Sí vaya Sí Ojo Vayan Yo no quiero Pero muy importante A la gente que no quiera No vayan También está el cine Está No, sí hay que ir Cinco de septiembre Auditorio Nacional Daniel Sosa Muchas gracias Boletos en Ticketmaster Ocho y media de la noche Y va a venir una serie Muy bonita Muy padre Que no No puedo dar muchos detalles Pero va a haber personas Que yo admiro mucho En la comedia Que han hecho una 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 vara muy alta En la industria Que no voy a decir quién es Y pues nada Ahí estamos en YouTube Con Coda Seria Que está Francus Camilla Ahí está Vero Tussain Entre el roster De la gente talentosa Y bueno Espero que vengan más talentos Que ojalá me digan que sí Invítanos Pues yo feliz Pues que se junta la agenda No, yo tiene mi celular No me canta Ay, la calor Eso sí, estuvo gacho A ver, vamos Lo hacemos Yo nunca he visto Lo hacemos oficial o no Sí, oficial Señoras y señores Si quieren Que la señorita Gracias Pinky Promise Muchas gracias Muchas gracias Pues te están hablando Gracias Es que estoy viendo muchas manos así Entonces Muchas gracias Si quieren Que Pinky Promise Y este emblema De la industria De entendimiento Este en Coda Seria Señora Carla Por favor Mánden su Yo sí quiero Mándenlo A quien no se quiera A quien no se quiera A Ninel Conde Mándaselo A Ninel Conde No Mándaselo a Román Torres A ver qué hace A ver qué hace Ay, mándenle muchos mensajes a Román A la cuenta de Román Torres Si quieren, por favor Neta Por favor Díganos Porque yo estoy muy emocionada Y no más, no más A mí me encantaría ¿Vas? Me encantaría De verdad Cuando me digas Cuando me llegue tu WhatsApp 5 de septiembre 5 de septiembre Vamos a estar en los internacionales Pero vas a Cosa Seria Ya está cerrado Pinky Promise Gracias Cosa Seria Unión Pinky Promise Pinky Promise Pero espero tu WhatsApp Sí, de una vez Y lleva Vero y Arat Bravo Redes sociales Muy bien todo Ahora le toca a Vero Redes sociales Próximos proyectos Es arroba Verónica Toast Ahí están en todas mis redes sociales Si quieren también entrar a mi canal de YouTube Todos los lunes Hay una cosa que se llama El Love Life En donde estamos cotorreando Y es muy bonito Y es de mucho corazón Y si gustan Pueden también Púa Consumir púa Este es el reposado Está el blanco Ahí el espadín Que ya el unicornio Está astral ¿El qué? El unicornio Ya está El unicornio ¿Qué pasa a la chaparrita de mi corazón? Susana Susana Ya anda bien mágica Ya anda bien astral El unicornio Eso Entonces tenemos púa Usted lo puede comprar ya en aplicaciones En tiendas de consumo de alcohol En supermercados Y se va a poner bonito con su púa Me puede ver en vivo Ya dije mis redes Pero los voy a volver a decir Arroba Verónica Toast Y ahí les voy a informar Porque vienen películas Y series también Próximamente Entonces muy contenta Y también acuérdense En octubre Va a haber pláticas y conferencias Para la detección oportuna Y la prevención contra el cáncer de mama Cuídense y quiérense mucho Y disfrutemos mucho de estar vivos Así es De eso Bravo Arad de la Torre Bueno yo no puedo consumir púa Solo reza Pero si pidieras El pinky promo espérense Todavía no es el pinky Ah ok A redes sociales y proyectos A mis redes sociales Todo el mundo se la sabe ¿Cuál es? Arroba Verónica Arroba Verónica Arroba Verónica Arroba Verónica Así se llama Ah sí Arroba Verónica Arroba Verónica Arroba Verónica Todas están verificadas Pero ves que ahorita ya todo Pero ya las paga Ya no me escriban tantas mamás ¿Eh? Pero las puedes comprar Ya tienen palomita Allá tienen palomita Sí, mira Sí, mira Bueno X Arroba Arad de la Torre Mi presente es hoy Estoy todos los días Este Creo que te va a ir bien Muchas gracias Presento hoy De 8 de la mañana A 12 de la noche Todos los días De 9 de la mañana A 12 del día Sí Todas las mañanas Entrando a casa De toda la gente Desde hace 3 años Estoy muy contento De haber regresado Estoy Qué bueno que regresaste De veras El privilegio de mandar ¿En serio? Haciendo el privilegio De mandar Gracias Perdón Gracias Haciendo política Que es lo que me gusta No sé Poniendo un granito de arena Para que nos ríamos Un poco de la situación Del país Nos vemos por N más media Por VIX Ahí El privilegio de mandar A partir de agosto Viene la última temporada Que ya es con miras Ya Hacia la presidencia De este país Vámonos Encaminados Bravo Bien Mira No estás valorando Esta belleza Vean qué belleza Por favor Por mí Ahí está Estás divino Te ves precioso Oye Voy a tener un podcast Pero todavía no puedo hablar De eso Pero ya saben Sí, sí Pero si me siguen En mis redes En arroba Verónica Ahí van a poder enterarse Oye, muchas gracias Por la invitación Sí El Pinky Promise Antes de que lo hagamos Que es algo que le quieran decir Al público Algún consejo Alguna Agarra a tu chiquito Eso Agarra a tu chiquito Eso, agarra a tu chiquito ¿Quién empieza? Pinky Promise Por favor Por favor a cámara 3 Y bueno, ahorita yo les digo Mis palabras Pero ya te quito esto Porque Sí, porque es un Ya lo rompí Discúlpame producción Es una cosa seria Seria Porque sí quiero que te veas guapo Sí Ya me rompió Oye, el gel La laca que se vea puesto No, hombre ¿Cuál es? Es puro secador La laca La laca Señora y señor Incluso chava Incluso chavo Que está viendo esto Quiero decirles En Pinky Promise Hágase usted Responsable De usted mismo Hoy es que dijeron de mí Hoy es que me hicieron sentir No, no, no Si alguien te dice cosas feas Tú no debes dejar Que las palabras Las herivas De alguien más Te hagan daño Es tu responsabilidad Poner un límite Y no dejar Que la gente fea O gente Que está en un momento Distinto al tuyo Te haga daño Es tu responsabilidad Estar bien Ahí está Bien dicho Pero Ahí les voy Queridos Pinky Lovers Hagan todo lo que tengan que hacer Para ser felices Sin llevarse a nadie Entre las patas Y nuestra única responsabilidad Es estar vivos Muy vivos Gozando Disfrutando Así que busquen Un trabajo Que los apasione Que sean felices Que vayan contentos A trabajar Para que no trabajen Y quieran mucho A su familia A sus amigos Porque Es lo que tenemos La gente Como decía Arad Va, viene, viene y va Y cuando tienes lazos Muy, muy estrechos La vida es mucho más fácil Así que A querernos mucho Y apapacharnos Y a ser felices Bien Arad de la torre Pinky Lovers Pues que les puedo decir Este No nos acostumbremos A la violencia Exactamente Este De verdad Es algo que Que me preocupa muchísimo No solamente como ser humano Sino como padre de familia Como nos hemos acostumbrado A la violencia En las redes sociales La violencia En la calle En la violencia En las noticias En todo lo que vemos En todo lo que hemos tolerado ¿No? O sea En realidad Este Nuestros niveles De tolerancia Hacia la violencia Se han incrementado Muchísimo Y Y como bien decía Daniel ¿No? Yo creo que poniendo límites Este Educando bien a nuestros hijos Tratando de Poner nuestro granito de arena Para que Esto Empiece a erradicarse De alguna forma Este Y nos volvamos Mucho más amorosos Yo creo que Todo desde el amor Que parta desde el amor Este Siempre va a ser algo Benéfico ¿No? Y entonces Este Pues yo los invito a todos A todos los que te ven A toda la gente Que Que te sigue Que 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 está ahí Ahí Este Tal vez No pasándola muy bien Porque se entiende Perfectamente bien Que Entienda que Lo mejor es salir A buscar sus sueños Sino quedarse ahí Este Estancado en una computadora Este Mentando madres Así es que El mundo está afuera Así es que Hay que salir a vivirlo Hay que salir a A perseguir los sueños Y eso solamente Se logra con respeto Con amor Con cariño Y con mucha dedicación Así es que Ese es mi Mi consejo a todos ¡Eeeh! ¡Bravo! ¡Qué increíble programa! ¿Ves? ¿Ves como Son puros chingones Son puros chingones? De verdad Y voy por Landy Gracias de verdad Por todo su Gracias por todo su apoyo Por venir Por abrir sus corazones Por contar sus historias De verdad que nos enriquece muchísimo Tener a personas Con tanta sabiduría Y con tanto aprendiz De verdad Gracias Por su cariño Por estar Por toda su trayectoria A cada uno de ustedes En cada uno de sus departamentos Que aparte juntos Hacen una Una cosa increíble Ojalá que se pueda seguir dando Este Este Proyecto ¿No? De generaciones Que estuvo increíble Anótenle bien Por favor Os enseña también Pues pues Sí 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 Estuvo algo así Líguenos al precio Este Sigan sus proyectos Obviamente Vayamos a ver a Dani Sosa Por supuesto Sigan a sus redes sociales Pero el mezcal Que está padrísimo Arad Gracias de verdad Por darte el tiempo Vayan a verme a hoy Vayan a verte todos los días a hoy Sigan bonita Los admiramos Los respetamos Gracias a ti Eres una chingona Y estás haciendo algo increíble Y la verdad es que Todas las mujeres Yo hablo Voy a ponerle voz a todas las mujeres Porque lo que estás haciendo Es algo Sin límite Sí Gracias Y eres muy chingona Y creemos en ti Y te apoyamos Gracias Y así que tengas una larga Larga carrera Haciendo lo que amas Eres una chingona Gracias A ti Que Dios los bendiga Gracias Y a todo tu equipo Felicidades Gracias a todo el equipo Si me ayudan ahorita A firmar el Mirror of Fame Y gracias por supuesto A mis productores Socios Quique Switch Mi director Mi marido Daniel Day A toda la gente en cabina A todos los que hacen posible Pinky Promise Por supuesto Susana Unicornia Gracias de todo corazón Y por supuesto A los Pinky Lovers Ustedes hacen que este programa Siga viviendo Compártanlo Le denle mucho like Y hagan que esta familia Siga creciendo muchísimo Gracias a todos Y que no los bendiga Besos ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Siempre Pinky, nunca hay Pinky Si lo puedes ser Tú lo puedes ser Protagonista Siempre ser tú misma Oh, 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 oh Pinky Promise Pinky Promise Uh, oh, 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 oh Pinky Promise Pinky Promise You, 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 you Puedes ser deportista Astronauta o artista Viviendo a tu manera Puedes ser quien tú quieras De quien tú quieras A tu manera Yo soy Pinky Girl Soy quien quiero ser Passionista Look de revista Siempre Pinky, nunca hay Pinky Si lo puedes ser